Buenas tardes, gracias a los señores diputados y a todos los expositores por estar aquí en esta cuarta reunión plenaria de las comisiones de legislación general, salud, mujer y familia y legislación penal para tratar los proyectos sobre despenalización del aborto o de interrupción voluntaria del embarazo. Continuaremos con la reunión que iniciamos hoy temprano en la mañana donde por primera vez hemos incorporado como metodología de trabajo intercalar expositores a favor y en contra de los proyectos en tratamiento. Hemos tenido hoy de mañana un debate muy profundo, interesante, con de alguna manera también con incluso la posibilidad de que los expositores puedan comentar o aludir a las exposiciones de otro expositor. Vuelvo a decirle a ustedes que más allá de los 7 minutos que tiene cada uno, dentro de esos 7 minutos pueden mencionar o rebatir si consideran alguna firmación de un expositor anterior, eso va a servir también para enriquecer el debate, esto se dio sobre todo a la mañana en las preguntas que se hicieron al finalizar las exposiciones, pero más allá de eso lo pueden hacer también dentro de sus 7 minutos. Como les dije hoy, van a tener 7 minutos cada uno, al minuto 6 voy a avisarles que les queda un minuto para terminar su exposición. Quiero informarles también que esta reunión informativa, que es la cuarta que hacemos, es transmitida a través de los canales de comunicación de la Honorable Cámara de Diputados, es decir, por YouTube, por el canal por Diputados TV y también por streaming, por lo tanto seguramente más allá de toda la sociedad que está siguiendo este debate y que ha significado que tengamos un récord de visitas al canal de YouTube, mostrando el interés que genera este debate sobre interrupción voluntaria del embarazo en la sociedad. También lo están siguiendo muchos diputados que en este momento están con otras actividades que se realizan paralelamente dentro de la Cámara de Diputados y también fuera de este edificio, teniendo en cuenta que por supuesto más allá de la actividad de estas 4 comisiones, en la Cámara existen muchas otras comisiones que también tienen funcionamiento durante esta jornada como en las otras jornadas que venimos realizando el debate. Así que les quiero también informar de que al finalizar todas las expositores, ahí nos va a quedar un tiempo para las preguntas que van a ser solicitadas o propuestas por cada uno de los diputados, así que les pido a todos los expositores que hagan el mayor esfuerzo posible para quedarse hasta el final, porque realmente en la etapa de las preguntas es donde nos podemos sacar todas las dudas de los diputados que nos van a servir para ir formando opinión sobre un tema tan importante como el que estamos debatiendo. Así que les pido a todos los expositores que si pueden quedarse hasta la hora de finalización que será 6, 18, 18.30 de la tarde, realmente sería un gran aporte más allá de lo que ya nos van a aportar con sus exposiciones seguramente tan bien preparadas. Así que si les parece, por último antes de darle la palabra al primer expositor, quiero agradecer a las presidentas de las 3 comisiones que integran este plenario junto a la Comisión de Legislación General, que son la diputada Karen Polledo, Presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Gabriela Burgos, Presidenta de la Comisión de Legislación Penal, y la diputada Alejandra Martínez, Presidenta de la Comisión de Familia y Mujer. Y también agregar que para este tipo de reuniones informativas no se requiere el quórum para la celebración de las reuniones. Esto lo aclaro porque ustedes saben que hay reuniones de dos tipos en la Cámara. Las reuniones para dictaminar, donde por el reglamento se requiere que cualquier dictamen de un proyecto de ley necesita el quórum de la mitad más uno de los miembros para poder dictaminar. En general ese es el quórum requerido. Pero en este caso, como no estamos dictaminando, sino que estamos en la etapa previa, es decir, el debate previo informativo donde invitamos también especialistas que no son diputados justamente para ilustrar a los señores diputados para luego poder dictaminar, no se requiere el quórum y este plenario puede funcionar con la presencia de al menos uno de los cuatro presidentes que integran la reunión plenaria. Vamos a dar la palabra al primer expositor, que es la expositora, la doctora Carolina Comaleras, licenciada en realidad, licenciada en obstetricia de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA. Bueno, soy licenciada en obstetricia, de la Universidad de Buenos Aires, soy integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estoy profundamente emocionada y orgullosa de estar aquí. Vengo como mujer, como madre de cuatro varones que decidí parir y como profesional de la salud pública que acompaña en el ámbito de un hospital público en Paraná a mujeres que solicitan interrumpir su embarazo. Traigo hoy la voz de esas mujeres que quieren hacerse oír. El martes escuché que se dijo en este salón, la única verdad es la realidad. Y yo coincido con ese postulado. El aborto es una realidad en la vida de las mujeres de nuestro país. En este mismo momento, mientras todos estamos aquí reunidos, hay cientos o miles de mujeres que están gestionando su propio aborto con OXA-PROST o con lo que hayan conseguido. La realidad que vengo a contarles es la de 274 mujeres que accedieron a una interrupción de embarazo en forma segura en el Hospital San Roque de la Ciudad de Paraná desde junio del 2016. Estas 274 mujeres decidieron por sus vidas, ejercieron su autonomía en base a sus creencias personales tan valiosas como las de cualquier otra persona. Ese es nuestro registro, el primero en la provincia de Entre Ríos. Son 274 mujeres que accedieron a una práctica segura y están vivas. Son mujeres de entre 13 y 49 años, católicas en un 98%. Trabajan, estudian, cuidan otros hijos, tienen pareja o no la tienen. Concurren acompañadas o solas. Son mujeres que ya consultaron en otros efectores de salud y fueron cuestionadas o no consultaron con nadie. Quisieron previamente ligarse las trompas y se lo negaron. Ya tienen hijos, otras quieren tenerlo más adelante y otras no quieren tener hijos nunca. Estaban usando métodos anticonceptivos y no entienden cómo les pasó esto o no los estaban usando. Sus parejas no quieren usar preservativo porque no les gusta y ellas no pudieron conseguir el anticonceptivo a tiempo. Otras, mujeres perimenopáusicas, creían que esto no les iba a pasar porque ya pensaban que no iban a quedar embarazadas. Otras, nunca pensaron que podían llegar a esta situación. No planificaron tener un hijo y no desean maternar. Son discriminadas y criticadas por una sociedad que les dice que cierran las piernas o que tienen hijos para cobrar un plan. Que se jodan, que se la aguanten. Si te gustó el durazno, bancate la pelusa, les dicen. Son tantas las realidades, tan distintas, tan importantes, tan únicas como mujeres hay en nuestro país. Cuando concurren al hospital, se les confecciona una historia clínica, garantizando privacidad y confidencialidad. Se realiza la consejería en el uso correcto del misoprostol. También se realiza la información completa sobre métodos anticonceptivos que están disponibles para luego de la interrupción. Retiran la medicación con receta en la farmacia del hospital. Se entrega un contacto telefónico para consultar dudas durante el procedimiento. Luego se firma el consentimiento informado y se cita a la semana para control. Se van a su domicilio con los 12 comprimidos de Oxaprost y deciden el momento más adecuado para comenzar el procedimiento. Porque, diputadas y diputados, el tratamiento es ambulatorio. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud en su guía práctica para abortos seguros y sin riesgos de 2012. No requieren hospitalización o uso de quirófano. No ocupan camas y no ingresan en las estadísticas de egresos hospitalarios. Cuando concurren a la semana se verifica la interrupción del embarazo y acceden al método anticonceptivo elegido y disponible. Ahí se cierra la historia clínica. Las mujeres que solicitan y acceden a una interrupción voluntaria del embarazo con respeto, con información y un acompañamiento amoroso, sienten alivio. Sienten que tuvieron la oportunidad de alcanzar en forma segura lo que estaban deseando. Porque también se desea un aborto. Se expresan con palabras, con palabras de agradecimiento. Se manifiestan tranquilas y hasta nos dicen que Dios las bendiga. No se niega que pueda haber angustia o tristeza como en cualquier otro momento de la vida. Pero eso de ninguna manera conforma un problema de salud para estas mujeres. El único deseo presente en ellas es interrumpir su embarazo y seguir con sus vidas sin poner en riesgo su salud. Estas mujeres no saben de embriología, ni cuándo se forma la corteza cerebral. No conocen el pacto de San José de Costa Rica, ni el fallo de Artavia Murillo, ni el artículo 86 del Código Penal, ni la Academia Nacional de Medicina, ni el ADN único e irrepetible. Pero sí se sorprenden cuando se les explica el marco jurídico vigente en nuestro país. En ese contexto, quiero decir que la provincia de Entre Ríos ha tenido como decisión política adherir en septiembre del 2017 al protocolo de atención de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Un protocolo que no es una ley, es una guía normativa de buenas prácticas. Es decir, si una mujer decide interrumpir su embarazo, qué mejor que seguir el camino que garantice una práctica segura. Este espacio de atención garantiza el respeto, la escucha, el ejercicio de la autonomía. No se cuestiona ni se juzga. Es un espacio de empatía definida como el arte de saber ponerse en el lugar de la otra persona y comprender sus situaciones y sentimientos. Un minuto. Se trata de no hacerle a otras personas lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotras. Esta es la filosofía de ese espacio. Para finalizar, el lenguaje construye realidad y nos define. Somos pro vida porque defendemos y promovemos la vida, la salud y el cuidado de las mujeres. A los indecisos me permito decirles que quien nunca cambia de opinión no cambia nada. El aborto salió del armario y está en las calles. La revolución ya empezó. El dique se rompió y la marea verde es imparable. No hay marcha atrás. Nosotras, quienes defendemos el derecho a decidir de las mujeres, ya entramos en la historia. Ahora les toca a ustedes. No tengan miedo. Dejen sus creencias personales de lado y vean la realidad y legislen en favor de la despenalización y la legalización del aborto. Diputadas y diputados, aborto clandestino nunca más. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Tiene la palabra el doctor Diego Abriola, que realiza musicoterapia. No sé si después quiere agregar algún antecedente más cuando empiece a exponer. ¿Se encuentra Diego? ¿Dónde está? 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 Gracias. 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 ¿Ahí? Ahí está. Bueno, ¿cuándo empiezo? Cuando quiera, Diego. Bueno, ante todo me presento, soy músico terapeuta en prevención y promoción de la salud y orientador familiar. Me dedico al tema de defensa de la vida y la familia hace 20 años como profesional y le quiero decir a los señores diputados de la Nación Argentina que esto es una ley que nunca debería haberse debatido porque la vida no se debate, la vida se atiende empáticamente, la vida se promociona, se aconseja, se orienta, pero ningún profesional de la salud estamos habilitados por nuestra profesión para decidir si una vida vale o no. Vengo a exponer en calidad de hijo, de padre, de esposo y también de nieto como profesional de la vida y de la familia, como argentino, como italiano y como descendiente de españoles. Me siento conmovido y muy olido porque nuestro presidente también es hijo de inmigrantes y no solo se manifestó a favor de la vida desde la concepción, sino que este tema no formaba parte de su plataforma electoral. ¿Qué pasó? Ganó las elecciones en 2015, pero perdió el respeto por el pueblo argentino en este año, total, porque nos falló moralmente a todos, habilitando este debate indebido. No se debate, señor Presidente, señores diputados, qué vida se vive y cuál no. Nadie es arbitro de la vida, si somos administradores. También dijo que si este Congreso aprobaba el aborto, no vetaría la ley. Ahora yo me pregunto, ¿para qué está entonces el Poder Ejecutivo? No, sino es para conducir a todos los poderes, hacia el bien común, en solidaridad. Los señores diputados no deben votar por convicciones íntimas ni intereses ocultos, sino manifestarse en representarnos a todos y cada uno de los argentinos. Que el 25 de marzo pasado, en el Día del Niño por Nacer, más de 2 millones de personas nos manifestamos, sin ningún medio externo, ajeno a nuestro país, sino que es el alma y el corazón de la Argentina que quiere la vida. Vamos a ir a las causas de este problema, porque la única verdad es la realidad y estoy totalmente de acuerdo, y como profesional de la salud, por supuesto que estoy de acuerdo, que la única verdad es la realidad. Y los únicos privilegiados son los niños, señores y señoras presentes en este recinto. No se llega al aborto sin antes cumplir estas metas. Primero, en todo el mundo, porque esto es un problema global, es un problema de holocausto demográfico. No se llega al aborto de la noche a la mañana. Primero se instala, uno, la mentalidad anticonceptiva, dos, el divorcio, tres, el aborto, cuatro, la eutanasia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Esto es una humanidad? ¿Esto es democracia? ¿Esto es lo que queremos para las actuales y las futuras generaciones? Yo no. Y creo que el resto de la población que tampoco sabe de protocolos, que tampoco sabe de la academia de medicina, que tampoco sabe de qué dice la constitución, nosotros tenemos el deber y la valentía y el coraje de ayudarlos, empáticamente, por supuesto, ponernos en los zapatos del otro, pero para un bien, porque no se legisla qué vida puede vivir y qué vida no. No somos árbitros de la vida, somos defensores y promotores, amantes de la vida. Pero esto pasa gracias a algo que pasó en 1966 con el dogma de John Davison Rockefeller III, el Population Council, firmado por 30 líderes del mundo. Sus postulados. A. El control del crecimiento poblacional es la base para el desarrollo económico de los pueblos. B. Decidir cuántos hijos tener es un derecho humano básico. Falso. El primer derecho humano es el derecho a la vida. C. ¿Qué control del crecimiento poblacional es la condición prioritaria para lograr la paz mundial duradera y significativa? Y que muchos hijos obstaculizan la dignidad de esas personas, de esos padres. Es decir, que los hijos, las personas, son los causantes de la pobreza, bajo esta óptica amoral, por cierto. Sus objetivos. Evitar que peligra la posesión de la riqueza de los grandes grupos económicos. Evitar el crecimiento de la población mundial. Constituir la salud reproductiva como criterio eje que permite coordinar la planificación familiar, que de familiar no tiene nada. La educación sexual, el consumo masivo de anticonceptivos y el aborto. Encubrir toda esta política mediante la manipulación del lenguaje, si sabremos. Más de 40 años que vivimos en una sociedad totalmente erotizada y banalizada por el sexo a cualquier hora, en cualquier lugar. Y donde, reitero, los únicos privilegiados que eran los niños son los más maltratados, porque no tienen por qué ver a los 2, 3, 4, 5 años escenas totalmente violentas de sexo explícito. Pero, ¿qué pasa si el sexo seguro falla? El concebido se convierte en un injusto agresor de las libertades individuales de los padres. Si se puede abortar legal, seguro y gratuito, no habría problema alguno para la eliminación. Funcionarios públicos que hasta se atreven a promover el aborto y no es ningún bien, sino es eliminar a una persona en el vientre materno. Y además, no se entienden las consecuencias imborrables y traumáticas del síndrome post-aborto que sufre la madre, que sufre el padre, toda la familia y la sociedad, conduciéndonos a un sin fin de problemas, no solamente humanos y sanitarios, sino de riesgo poblacional. Ahora, díganme ustedes, un país despoblado como el nuestro, donde tenemos 2.800.000 kilómetros cuadrados, necesita una política que elimine a nuestra población y que además tenga que ser pagado por nuestros propios impuestos. No existe el derecho al aborto, existe el derecho a la vida, existe el derecho de todos los profesionales de la educación, de la salud, a respetar con mucha dignidad nuestra profesión, porque somos promotores de la defensa de la vida y necesitamos rescatar de esta ruin y vil mentira a todo el pueblo argentino. Todos queremos la vida, claro que somos pro vida, pero de ninguna manera se puede matar una vida para que otros en su afán de hedonismo y de egoísmo puedan vivir lisonjeramente. Estamos llamados a vivir en una sociedad que debe conducirse sí o sí en la verdad. Basta de mentiras, el aborto no es ningún derecho humano, es la matanza del niño inocente en las primeras fases de su desarrollo. Hoy día en el mundo mueren por años 60 millones de niños. ¿Conoce la vida un mayor holocausto? Basta de mentiras, queremos una Argentina de vida para todos. Muchas gracias. Gracias, Diego. Tiene la palabra la doctora Gabriela Lucchetti, jefa del servicio de ginecología, no dice que es servicio médico hospital, así que bueno, no puede aclarar ella misma. Gracias. Aclaro ahora, fui jefa del servicio de ginecología, ahora soy docente titular de la cátedra de ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Comahue. Agradezco la oportunidad que me dan para estar aquí. Vengo de estar 30 años en la trinchera del hospital público, en una provincia que tiene 550.000 habitantes en 94.000 kilómetros cuadrados. Eso, para que tengan una dimensión, es algo así como 3 veces y media menos habitantes que la Matanza y 300 veces más territorio. Los números que voy a mostrar a continuación no son más que la misma realidad que otros ya han mostrado acerca de los daños que provoca la ilegalidad del aborto, pero en un contexto de escasa población y extenso territorio. Algunos aquí se han permitido dudar de impecables estimaciones estadísticas realizadas en nuestro país con relación a la cantidad de mujeres que abortan. Los números que hoy voy a presentar no tienen ni lejos esa calidad en su elaboración, pero representan una realidad concreta. Una realidad que, aunque era vivida diariamente, me explotó en la cara con su contundencia numérica cuando hice el diagnóstico de situación para concursar la Jefatura de Servicios de Ginecología. Son los números de morbid mortalidad por aborto en el hospital donde trabajé. Voy a los números. En un periodo de 5 años, se internaron en el Servicio de Ginecología del Hospital Castro Rendón de Neuquén 550 mujeres con diagnóstico de complicaciones de aborto realizado en condiciones de riesgo. 122 de ellas tuvieron diagnóstico de aborto séptico. La edad promedio de estas mujeres fue de 27 más menos 4 años y la media de embarazos previos fue de 3, con un rango de 0 a 11. De estas mujeres, 6 murieron. 16 fueron histerectomizadas, o sea, se fueron de alta, vivas, pero sin su útero. Otras 16 estuvieron en terapia intensiva un mínimo de 7 y un máximo de 29 días. Para los que no saben, estar en terapia intensiva en un hospital que tiene terapia intermedia implica estar en asistencia respiratoria mecánica. Estos números respaldan lo que digo. Yo no necesito mostrar fotos y videos de úteros perforados o gangrenosos y mujeres muertas. Ya hemos visto suficientes imágenes morbosas y ha sido claramente innecesario y poco creíble. Lo que sí quiero es transmitirles la gravedad de lo que sucede, además de lo injusto y evitable que es. Estas mujeres tienen para mí una cara y un nombre. La mayoría de los métodos caseros que usaron para provocarse un aborto muestran la desesperación y el intenso e irreductible deseo de no maternar. Están dispuestas a cualquier cosa. Cuando ellas llegan, tenemos frente a nosotros una mujer que sabe que ha hecho algo ilegal y además está aterrorizada, está gravemente enferma y vulnerable. Y a menudo es tratada con hostilidad, indiferencia y lo que es peor, denunciada. Otra de las cosas que quiero decir acá es que la penalización del aborto es utilizada para estigmatizar no solo a las mujeres que abortan, sino a los profesionales proveedores, a los abogados, a los investigadores y a los activistas, entre otros, y lo van a usar para estigmatizar a los diputados y diputadas. El estigma tiene consecuencias sobre las legislaciones y sobre la práctica médica. Tengamos cuidado. Aquí otra vez aparece con fuerza la apropiación de las palabras que citó Claudia Piñeiro. Las iglesias han logrado que lo que ellas consideran un pecado sea asumido por la sociedad como un delito. Y como sabemos, un delito es algo que está mal, algo que no debemos hacer. Que quede claro, pecado y delito no son lo mismo. Es por ello que en nuestro país el aborto despenalizado por causales desde 1921 nunca se hizo efectivo como corresponde en los sistemas de salud. Fue negado sistemáticamente en la enseñanza de la medicina y la abogacía y desconocido por médicos y jueces. En fin, para mí, es un derecho desaparecido con el peso que tiene esta palabra en este país. Y yendo de nuevo a las palabras, así como no podemos permitir que se adueñen de la palabra vida, tampoco les permitamos que se adueñen de la palabra conciencia. La objeción de conciencia, ese privilegio con que contamos los médicos, creció de la mano de la oposición al aborto. Se ha naturalizado una continua y falsa dicotomía entre aborto y conciencia. Los que objetan al aborto lo hacen a conciencia y los que no, al parecer, no estamos usando nuestra conciencia. En general, los prestadores de aborto tienen mucho que perder. Se arriesgan al estigma y a la marginación. Sin embargo, continúan realizando esta prestación debido también a profundas convicciones éticas. Citando a Lisa Harris, que ya la citaron hoy a la mañana, no reconocer que también la conciencia impulsa a la provisión del aborto, la convierte a la conciencia en un concepto vacío y nos deja a los proveedores sin una base moral sobre la cual situarnos. La integridad moral de un médico no solo puede dañarse por hacer una práctica como el aborto, también puede dañarse si no hacemos esa práctica respetando los derechos de las mujeres. Por ello, quiero dejar aclarado acá mis colegas proveedores y yo también tenemos conciencia y nuestra conciencia nos dicta que hacer abortos seguros es estar a favor de la vida y respetar y cuidar los derechos y la salud integral de las mujeres. Un minuto. Por último, un aspecto que me interesa abordar es el embarazo no planeado, ya que esta situación vital es la principal proveedora de abortos inducidos. La situación ideal en este mundo sería que la reproducción en nosotros, los seres humanos, sea siempre un acto planeado y lo que es mejor, su condición necesaria, la sexualidad, sea siempre un acto deseado. Ya hubo gente aquí muy calificada que dejó sentado los diferentes costos que tiene para una mujer o para un varón el deseo sexual. El embarazo no planeado suele generar en los médicos y personas de la comunidad reacciones de rechazo, censura y estigmatización cuando las mujeres en esta situación manifiestan su deseo de abortar. Todos habrán escuchado comentarios como no te cuidaste, qué irresponsable, hacete cargo y todos comentarios descalificantes aunque groseros. Bien, antes de que se me termine el tiempo quiero darle algunos números que saqué de Lancet Global Health 2018, marzo del 2018. Entre el 2010 y el 2014 el 44% de los embarazos en el mundo fueron no planeados. Eso significa que unos 85 millones de mujeres cada año experimentan un embarazo no planeado. Y yo digo, habría en este mundo unos 85 millones de mujeres irresponsables, ¿no? Un 56%, que son 47 millones, terminar en un aborto inducido, unos 47 millones de incalificables mujeres. El embarazo no planeado permanece a lo largo de los años y las diferentes estimaciones, en las diferentes estimaciones mucho más altos en las regiones en vías de desarrollo que en las desarrolladas. Ahora bien, ¿por qué ocurren los embarazos no planeados? Porque las mujeres deseamos menos hijos de los que naturalmente resultan de una vida sexual activa. Porque aún no todas las personas pueden controlar su fertilidad. Vaya redondeando, por favor. Porque existen relaciones sexuales que no son voluntarias ni deseadas, porque los métodos anticonceptivos fallan. Y por último, esto sí para que se les quede grabado, por qué una mujer pasa 35 años de su vida mes a mes sometida al riesgo de tener un embarazo no planeado. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Tiene la palabra el doctor Carlos Cafferata, de Cuidados Paliativos del Hospital Italiano. Bueno, buenas tardes, estimados legisladores, estimados todos los presentes. Quiero, en primer lugar, agradecer el poder estar acá y celebro esta oportunidad que tenemos de reflexionar, discernir y buscar soluciones a un problema real de nuestra sociedad. Como decían, yo soy médico clínico, me dedico a los cuidados paliativos y por mi actividad profesional es de mi interés particular el tema de la vulnerabilidad. Y hoy estamos tratando un tema de gran vulnerabilidad. El tema, la situación de vulnerabilidad de una mujer que está embarazada cursando un embarazo no deseado y la situación del niño no nacido que está creciendo en el seno de esa mujer. Con el término de vulnerabilidad se designa a quienes se encuentran en un estado o circunstancia desfavorable o que padecen desventajas, carencias o se encuentran bajo circunstancias que afectan el goce y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. En el nuevo Código Civil promulgado en el 2014, donde se consagra el paradigma protectorio de los más débiles y que tiene como principio rector una verdadera ética de los vulnerables, hay una consideración distinta de la vulnerabilidad. El Código Civil parte de la enunciación, de la mera enunciación de las categorías de personas a grupos vulnerables, los niños, las mujeres, los ancianos, los discapacitados, los indígenas, para tomar después una consideración de la vulnerabilidad basada en los derechos, haciendo énfasis en la dignidad, en la construcción de las capacidades y en el darle herramientas a las personas vulnerables para que puedan tener una mejor respuesta, fortalecer su capacidad de respuesta y disminuir así la vulnerabilidad. Decíamos al principio que estamos frente a dos situaciones de vulnerabilidad, la de la mujer que está cursando el embarazo no deseado y la del niño que aún no nació. Creo que es importante en este momento preguntarnos en realidad si es el embarazo lo que trae la vulnerabilidad o si en realidad no es una situación previa de vulnerabilidad social, psicoemocional, afectiva de la mujer que lleva a que cuando el embarazo llega sea no deseado. Creo que es fundamental esto, tener en cuenta esto porque es a donde nos tenemos que enfocar. Entonces son tres las situaciones o los grupos vulnerables acá. Es la mujer que ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad social, psicoafectiva, emocional, que probablemente sea el grupo más grande y es al que más tenemos que tener en cuenta para prevenir la mayor vulnerabilidad. El otro grupo es el grupo de la mujer que ya está embarazada cruzando ese embarazo no deseado y el otro grupo es el de los niños que están creciendo, que aún no nacieron que están creciendo en el seno de esa madre. Los tres grupos por igual merecen de parte de toda la sociedad y del Estado una protección y una promoción de esas capacidades. se ha trabajado y se ha logrado mucho en pos de los derechos de la mujer y la protección desde el Estado y sus tres poderes para mencionar algunas leyes la ley 23.179 que aprueba la convención sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer con carácter constitucional, la ley 26.485 de protección integrada a las mujeres y muchas otras. Y el tema de la mujer claramente es de vital importancia en la agenda pública basta con ver las movilizaciones a favor de los derechos de la mujer y en contra de la violencia de género. Pero si hoy estamos tocando este tema es que algo está pasando, algo no estamos haciendo bien o algo nos falta hacer. Falta un compromiso mucho mayor de todos nosotros, de toda la sociedad y de todo el Estado en pos de la promoción, en pos de la protección de todos los grupos vulnerables, de la mujer que está en una situación de vulnerabilidad social, psicoemocional, afectiva, de la mujer que con esta vulnerabilidad ahora está embarazada, con un embarazo no deseado y de los niños que todavía no nacieron. Es fundamental esto. Tenemos que hacer, elaborar, desarrollar, establecer y sostener políticas de vivienda, políticas de salud, políticas de trabajo, de familia, políticas de educación general, de educación sexual integral, de protección a la mujer embarazada, no solo en el embarazo sino después, de los niños, leyes que permitan una adopción más fácil para aquellas madres que deciden no continuar con la crianza de sus hijos. Esto es fundamental, es lo más importante que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar unidos como sociedad, no generar más grietas. Pero la propuesta del aborto como una respuesta a la situación de vulnerabilidad es intrínsecamente contradictorio porque estamos eliminando a un grupo aún más vulnerable. el niño aún no nacido es el de máxima vulnerabilidad. Quiero, acá cabe destacar lo que la ciencia evidencia que la vida humana comienza en el momento de la concepción y eso está refrendado por nuestro código civil y por la constitución nacional. Entonces, pensar que el aborto como una solución ante la situación de vulnerabilidad de la mujer con un embarazo no deseado y su hijo aún no nacido no solo es una contradicción, sino que es el fracaso de una sociedad y un Estado que esquivan involucrarse en el verdadero problema que origina esto y eligen su autodestrucción. A modo entonces de resumen, estamos frente a una problemática que debemos reconocer y sobre la cual hay que trabajar. Por eso celebro este momento. Hay tres categorías de personas o grupos vulnerables. La mujer que está en una situación de vulnerabilidad, la mujer que en esa situación de vulnerabilidad queda embarazada y está con un embarazo no deseado y los niños que aún no nacieron. Esta vulnerabilidad obliga al Estado y a toda la sociedad a una protección especial a la vez de una promoción de las capacidades propias para fortalecer la respuesta y poder disminuir esa vulnerabilidad. Un minuto. Debemos realizar un análisis objetivo y sincero de la realidad. Revisar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ver lo positivo y lo negativo, las falencias y los errores para poder trabajar en las situaciones de vulnerabilidad ya existentes como para prevenir mayor vulnerabilidad. El aborto como medida de protección de la mujer vulnerable es intrínsecamente contradictorio desde el momento que elimina al niño no nacido más vulnerable aún, al tiempo que tampoco busca revertir la vulnerabilidad inicial de la mujer y a veces la agrava. Debemos entonces como Estado y sociedad buscar soluciones superadoras que tengan como pilar y fundamento el primero y principal de todos los derechos humanos, el derecho a la vida de todos y cada una de las personas. Esto puede resultar utópico. Quiero que pensemos en nuestros próceres, los que forjaron la Argentina. Probablemente sus pensamientos y sus teorías y sus cosas resultaran utópicas. Si no hubiera sido por ellos no estaríamos hoy acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tiene la palabra la licenciada Silvina Ramos, socióloga. Puede ampliar si quiere sus antecedentes. No, gracias. Muy amable. Muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es un honor traer aquí mi experiencia como investigadora en el campo de la salud sexual y reproductiva. Mi interés por el tema del aborto surgió en 1983 cuando tenía 22 años y embarazada de mi primera hija realizaba mi trabajo de campo al Bernal y entrevistaba a una mujer de 30 años embarazada de su séptimo hijo. Ella había intentado abortar pero no lo había logrado y me contaba resignada y triste que no tenía más remedio que tener un nuevo hijo fruto de una violación marital. Yo era feliz con mi embarazo deseado y no me alcanzaba todas las noches para soñar mi maternidad. El abismo que sentí entre dos mujeres dos embarazos y dos maternidades me marcó para siempre. Ahí supe que las mujeres no somos iguales que la maternidad es una elección solo para algunas que el aborto puede ser inseguro que la maternidad podía ser una cruz pesada y que la libertad para soñar la vida no es la misma cuando una mujer lleva adelante un embarazo deseado que cuando carga un embarazo forzado. El vínculo entre maternidad y aborto signó mi curiosidad como investigadora para siempre. Quiero aportar a este debate entonces la evidencia que yo misma y otros investigadores han generado para una decisión de implicancia ética y trascendencia práctica y simbólica y jurídica para la vida de las mujeres. Creo imprescindible distinguir los argumentos basados en la evidencia científica de aquellos orientados por los lugares comunes los prejuicios los preconceptos o la falacia. La investigación científica mira un problema busca comprenderlo y aporta ideas para resolverlo. El dogma por el contrario asume a priori un punto de vista no mira las cosas como son sino como cree que deberían ser se niega a pensar diferente porque tiene miedo de hacerlo y tampoco se preocupa por resolver los problemas. Es mucho lo que se sabe sobre el aborto ese conocimiento ha sido generado con metodologías robustas y ha sido publicado en las revistas científicas. Este es un privilegio que tenemos y debemos aprovechar para orientar un debate honesto. Hace tres años coordiné una revisión de las investigaciones académicas sobre el aborto en América Latina. Quiero referirme a uno de los temas que más se ha estudiado las experiencias de las mujeres con el aborto y quiero resaltar tres resultados. Primero ¿Quiénes son las mujeres que abortan? Contrariamente a lo que se piensa desde el lugar común no hay un tipo de mujer que aborta. Las mujeres que abortan son adolescentes y adultas pobres y ricas casadas con hijos y sin hijos con y sin parejas estables. Son las mujeres de las redes familiares y sociales de todos los que estamos hoy aquí. La investigación muestra también que esas decisiones se disparan por circunstancias de vida diversas como crisis de pareja incertidumbre laboral expectativa por un proyecto educativo condiciones adversas para la llegada de un hijo una migración también se toma la decisión por una enfermedad que el embarazo agrava y en su cara más cruel la decisión intenta reparar la dignidad interrumpiendo un embarazo que se detesta porque es el fruto maldito de una violación. Los estudios muestran que la decisión de abortar es una decisión reflexiva una decisión que realiza un balance entre las circunstancias de ese momento de la vida y las expectativas de una vida mejor. Ninguna mujer decide abortar de la noche a la mañana ninguna mujer aborta porque le resulta más fácil ninguna mujer aborta creyendo que acaba con la vida de un niño pequeño esas son especulaciones de quienes no saben y no quieren saber por qué las mujeres abortamos las mujeres abortamos porque elegimos responsablemente un futuro mejor para nosotras para nuestras familias y para los hijos que ya tenemos las mujeres abortamos por la vida por nuestras vidas así son las decisiones de las 350.000 a 500.000 mujeres que en Argentina por año abortan mujeres que guardan para sí la íntima razón que las lleva a tomar esa decisión nadie tiene derecho a juzgarlas ni a imponer condiciones que las pongan en riesgo que las amenace con la cárcel o las prive de la libertad de decidir qué hacer con sus vidas el segundo resultado es sobre las niñas y adolescentes los estudios muestran que son quienes viven las situaciones de mayor vulnerabilidad son 3.000 niñas menores de 15 años que todos los años tienen un hijo en nuestro país 8 de cada 10 de ellas no quisieron quedar embarazadas y la mayoría quedó embarazada por la violación de un familiar ellas tienen cuatro veces más riesgos de enfermar y de morir son 3.000 niñas a quienes la ilegalidad del aborto les deja solo tres caminos la muerte enfermar o una maternidad forzada que las marcará de por vida y las privará de vivir su infancia como niñas en tercer lugar la evidencia acerca del impacto de la ilegalidad del aborto acá el dato es contundente como ya se ha dicho repetidas oportunidades la ilegalidad no inhibe a las mujeres de abortar cuando la mujer está decidida el aborto es un hecho ¿qué logra la ilegalidad? logra que todo resulte más costoso para la mujer para la familia y para la sociedad la ilegalidad hace recurrir a métodos cruentos la ilegalidad priva de la información necesaria y demora la consulta con el servicio de salud también daña la salud psíquica de la mujer porque las mujeres se sienten juzgadas perseguidas y violentadas la producción académica ha demostrado varias cosas para tener en cuenta en este debate ha demostrado que la penalización provoca más riesgos de salud y de muerte ha demostrado que el sufrimiento psíquico no es por el aborto sino por la clandestinidad ha demostrado que la legalización no produce más abortos sino menos muertes maternas ha demostrado que el régimen de causales vigente en la Argentina desde 1921 ha fracasado porque no ha podido garantizar el acceso de las mujeres a un aborto seguro para concluir un minuto quiero insistir en que este debate debe tener en cuenta la evidencia científica que no es cualquier evidencia en este debate no se está decidiendo si las mujeres deberían abortar o no en este debate se está decidiendo en qué condiciones lo harán si seguirán corriendo riesgos para su salud y su vida y si seguirán condenadas a una maternidad forzada en este debate se está decidiendo si se reconoce a las mujeres si se nos reconoce a las mujeres el estatus moral para tomar decisiones sobre nuestras propias vidas espero que el Congreso de la Nación comprenda la trascendencia de esta decisión y vote a favor de la vida y vote a favor de la libertad de las mujeres muchas gracias muchas gracias Silvina tiene la palabra la doctora Magdalena de Elizalde neonatóloga del hospital austral hola buenas tardes a todos es un honor para mí como ciudadana estar en este ámbito discutiendo un tema tan importante que atraviesa toda la sociedad y en el cual las mujeres somos protagonistas ni más ni menos que el derecho a la vida de la mujer y del niño por nacer ya desde el momento de la concepción hay vida humana no se sostiene con toda la evidencia que tenemos actualmente que ese embrión no sea un ser humano desde cuando lo consideramos persona no creo que sea importante ni que eso lo haga más o menos humano en mi opinión lo que subyace a toda la discusión es el valor que se le da a esa vida humana que se está gestando pareciera que para muchos hay una vida la de la mujer que vale más que la otra la del embrión en realidad pareciera que hay una vida la del embrión que vale menos que los derechos de la otra elegir ni siquiera hablamos de vida versus vida pensemos que en el actual código penal ya se contempla el aborto en casos en los que la vida de la madre está en riesgo para proteger los derechos de una elegir y evitar la eventual muerte que podría producirse por un aborto clandestino es que se promueva una ley de interrupción voluntaria del embarazo que garantizaría el aborto legal seguro y gratuito y disminuiría hipotéticamente la mortalidad a causa de abortos clandestinos ahora bien qué pasa con ese otro ser humano que es eliminado qué ley lo protege por qué no se propone una solución que preserve a los dos acaso una ley que despenaliza el aborto es la solución para prevenir embarazos no deseados ciertamente no cuántos seres humanos perderían su derecho a la vida cuántas mujeres quedarían dañadas física y psicológicamente luego de uno dos tres cuatro abortos podría ser que con la ley los números mostraran que mueren menos mujeres por abortos clandestinos y que tuviéramos menos madres adolescentes nos quedaríamos contentos como sociedad pensando que bueno estamos mejor sin embargo muchas mujeres quedarían lastimadas muchos seres humanos serían matados y muchas niñas y adolescentes abusadas y avasalladas en sus derechos seguirían siendo cada mes más violentadas ya que el aborto probablemente perpetuaría situaciones de abuso sin el estorbo de un niño que necesita hacer cuidado me preocupa que más y más niñas adolescentes jóvenes sigan siendo violentadas y sabemos que los abusos generalmente son de alguien de su entorno cercano en lugar de castigar al abusador matamos a un inocente partiendo del hecho de que considero que el estado no debería nunca habilitar la interrupción de la vida humana en ninguna de sus etapas voy a profundizar en algunos puntos con respecto al proyecto de ley que propone en el ejercicio del derecho humano a la salud toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional cuál es el fundamento de esta edad puesta en forma tan arbitraria hoy no hay impedimentos técnicos para interrumpir un embarazo en ningún momento el ser humano es menos humano o menos vivo cuanto más pequeño o será que como ocupa menos lugar y lo vemos menos nos engañamos y calmamos nuestra conciencia la neonatología se ocupa de la atención del recién nacido los primeros registros sobre cuidados del recién nacido datan del 1800 la importancia de un ambiente cálido para el neonato por ejemplo fue documentada a principios de 1800 en aquella época difícilmente un nacido antes de las 32 semanas o menor de 1500 gramos sobreviviera probablemente para la sociedad de aquel entonces aquellos recién nacidos pequeños que se morían y no eran viables no serían personas ¿podríamos equipararlo hoy a embriones de 10 semanas o fetos de 20? actualmente con los avances de la medicina sobreviven recién nacidos tan pequeños como 23 y 24 semanas en un momento un feto de esa edad no vivía y no sería considerado persona y ahora sí un embrión de 12 semanas ¿no será viable con sostén adecuado dentro de 50 años? ¿es persona el que nace de 24 semanas y reanimamos porque sus padres lo quieren y no es persona el que es abortado a las 24 semanas? ¿y qué pasa con el que se intenta abortar a las 24 semanas o más y nace vivo? ¿qué hacemos? ¿lo ahogamos? ¿le inyectamos algo? ¿lo tiramos en un costado para que se muera de frío o hambre? se habla de las malformaciones fetales graves en mis años de experiencia como neonatóloga he visto que malformaciones que hace 20 años eran consideradas graves e incompatibles con la vida hoy tienen solución entonces ¿dónde está el límite? creo que grave es relativo como es relativo también que el embarazo pueda alterar la salud física psíquica o social de una mujer probablemente con la adecuada contención y cuidado en muchos casos saldría adelante hay asociaciones de ayuda a la mujer que cuentan que el 65% de las mujeres que recurren a ellas con la intención de abortar deciden continuar con su embarazo al sentirse acompañadas cuidadas y apoyadas se presume que una adolescente entre 13 y 16 años cuenta con la aptitud y madurez física y psíquica para decir un aborto ¿les parece que esto es así realmente? si fuera una menor de 13 años podrá dar su consentimiento en la presencia de uno de sus padres o representante legal ¿qué niña de 13 años embarazada con lo que implica esa situación podría libremente dar su consentimiento? por último está el tema de la objeción de conciencia ¿nos van a obligar a los médicos que no estamos de acuerdo en interrumpir una vida a realizar abortos? ¿no sería acaso como obligarnos a aplicar una inyección letal a un condenado a muerte? en mi opinión la discusión como sociedad no tiene que ser aborto sí o aborto no debería ser establecer políticas de salud reales que cuiden y eduquen a los más vulnerables no debería haber embarazos no deseados ni niñas o mujeres abusadas ni muertes maternas por abortos clandestinos nuestro sistema de salud está fragmentado hay mucho a mejorar pensar que una ley que despenalice el aborto es la solución para disminuir las muertes maternas me resulta simplista y sin fundamento necesitamos educación un estado presente que cuida a los más vulnerables y los más vulnerables de todos son los no nacidos aún no un estado que con un problema quiera borrar otro problema combatir la muerte con más muerte no es la solución no si queremos ser una sociedad moderna inclusiva y que cuida a los más vulnerables y marginados muchas gracias Gracias Magdalena tiene la palabra el doctor Mario Rovere médico sanitarista ex viceministro de salud Bueno muy buenas tardes a todas y a todos realmente agradezco enormemente la posibilidad de este privilegio de estar dirigiéndome en esta sala digamos a los diputados a los expertos digamos y a través de este medio también a la opinión pública de nuestro país en principio comienzo señalando que creo que la sociedad argentina se merecía esta discusión digamos y que esta discusión espero fervientemente que esta discusión no sea fruto de una especulación política sino verdaderamente de una convicción profunda de la necesidad de que la sociedad argentina está en condiciones digamos de debatir este tema ocurre casualmente y con motivo de esta oportunidad estaba explorando hace ahora 40 años que en Italia se estableció un debate muy parecido y hace 40 años también en Italia se pensaba que discutir este tema era entrar en un abismo Italia tiene hace 40 años una ley y Italia siguió adelante y no solamente siguió adelante sino además algunos de los problemas que están mencionados hoy aquí exactamente podrían estarse reeditando digamos en relación a lo que se discutió en ese momento las consecuencias posteriores fueron muy interesantes una de ellas quizá la más paradojal digamos que es la reducción de la tasa de abortos es decir que verdaderamente quien estuviera convencido digamos de que debería haber menos abortos definitivamente debería pensar seriamente en votar esta ley y al mismo tiempo también algunos temas que están planteados acá uno de ellos concretamente acaba de mencionarse digamos relación al tema de los objetores de conciencia en Italia hubo que desarrollar una vigilancia muy particular sobre los objetores de conciencia porque resultó que los objetores de conciencia solo eran objetores de conciencia en su práctica pública digamos y no eran objetores de conciencia en su práctica privada entendiendo además digamos que en Italia como ahora en la Argentina es un gran negocio el aborto clandestino digamos también para los supuestos objetores de conciencia que muchos de los hospitales públicos habitan quiero señalar a grandes rasgos digamos que en principio digamos desde la salud pública resulta muy evidente digamos y probablemente para muchos de ustedes es sorprendente que salubristas de distintas orientaciones políticas coincidamos en este punto en realidad porque las cifras son abrumadoras porque las evidencias son abrumadoras pero claro las evidencias no alcanzan en este mundo de la posverdad digamos donde una tapa de un diario digamos puede ser más importante que profundas investigaciones y datos basados en evidencia en consecuencia resulta muy importante argumentar estudiar discutir y debatir digamos sobre sobre estos temas la salud pública a grandes rasgos no tiene duda además porque verdaderamente a nivel mundial digamos todo el hemisferio norte digamos tiene una legislación digamos que saca y que evite y que previene digamos el aborto clandestino y ese hemisferio digamos muestra digamos incluso algunos países del hemisferio sur muestra que la mortalidad materna es marcadamente inferior digamos en esos países respecto a los que no tienen esta legislación quiero mencionar digamos en este sentido simplemente digamos la comparación entre Argentina e Italia digamos 8 veces menor la mortalidad materna en Italia que en la Argentina 8 veces menor en España que en la Argentina digamos 6 veces menor en Uruguay digamos por si alguno piensa que Italia está demasiado lejos digamos a pesar de los orígenes de muchos de nuestros connacionales esto significa digamos un impacto significativo digamos sobre la sobre la mortalidad y también vale la pena señalar que el mundo está discutiendo estos temas y no está discutiendo estos temas en abstracto la estrategia mundial por la salud de la mujer del niño y del adolescente es una estrategia digamos que la Argentina ha suscripto y que tiene que ver directamente digamos con la reducción de la mortalidad materna como uno de sus objetivos vale la pena señalar que los objetivos de desarrollo del milenio digamos la Argentina tuvo la máxima dificultad en la reducción de la mortalidad materna que se mantuvo amesetada digamos por más de dos décadas me parece también en ese sentido muy importante señalar digamos que más allá de los territorios más cómodos de cada uno digamos y yo voy naturalmente también a estar en el que es más cómodo para mí digamos el elemento fundamental tiene que ver con la mortalidad la mortalidad que nosotros registramos a la que llamamos mortalidad evitable el concepto de mortalidad evitable es muy importante en el campo de la salud pública pero también en el campo de la ética y en el campo del derecho sobre todo si algún jurista se anima de alguna manera a extender el concepto de mortalidad evitable por el concepto de homicidio por omisión digamos la pregunta es ¿quién lo puede evitar? ¿quién puede evitar en la República Argentina la existencia de una sobre mortalidad materna consecuencia directa digamos de las circunstancias digamos que llevan a muchas mujeres al aborto clandestino? y el aborto clandestino en consecuencia es una causa mundial de sobre mortalidad y me parece muy importante señalar que como se mencionó acá en muchos casos particulares y definitivamente es mucho más rico contar experiencias historias personales que contar estadísticas algunos dicen una muerte es un drama digamos muchas muertes son una estadística esta estadística en realidad está llena de casos dramáticos y me gustaría señalar que no solamente la sobre mortalidad se estudia fundamentalmente a partir de las diferenciales un minuto sino que esas diferenciales muestran que en la República Argentina no solamente las niñas digamos están más expuestas sino también las mujeres mayores de 40 de 45 años que tienen 16 veces más chance de morir digamos y que apelan al aborto justamente digamos en momentos en que no solamente ponen en riesgo su vida sino también la maternidad referido digamos a los hijos que ya tienen quiero señalar además y solamente para mencionar la importancia de los estudios comparativos que estamos en la capital federal pero estamos en la sede del Congreso de la Nación también hay inaceptables diferencias territoriales entre la ciudad de Buenos Aires y las provincias del interior digamos de tal manera que por ejemplo específicamente digamos mientras la ciudad de Buenos Aires tiene una mortalidad materna de 19 por 100 mil Salta tiene una mortalidad cuatro veces superior digamos de 81 Jujuy de 75 en consecuencia digamos viene a ratificar lo que verdaderamente estamos discutiendo acá no estamos discutiendo digamos a favor o en contra del aborto sino en contra del homicidio por omisión que se produce por la empujar a las mujeres pobres a una forma de atención y resolución de su problema que las mujeres de mayores ingresos en nuestro país no tienen muchas gracias muchas gracias Mario tiene la palabra la doctora Cristina Mitidiero psiquiatra infanto-juvenil gracias gracias Buenas tardes. Como médica pediatra y psiquiatra infanto-juvenil, pero también como mamá adoptiva que soy, me siento en el deber de dirigirme a ustedes con el fin de traerles algo de claridad en relación al aborto. Puede sonar duro y hasta morboso el explicarles lo que sucede durante un aborto, pero considero que para que un paciente pueda decidir sobre su propia vida, se lo debe informar. En este caso, uno de mis pacientes, el niño por nacer, está siendo representado por ustedes. Quienes deberán decidir por su vida, es decir, si nace o no nace. Como ya se deben haber informado, el aborto en las primeras siete semanas del embarazo puede realizarse con medicamentos. Es así que la mamá toma un fármaco, la Mifepristona, que le suspende completamente la nutrición al bebé, provocándole su muerte. Bebé que ya tiene cabeza, piernas, brazos, dedos y un corazón que late fuertemente. Después la mamá toma otro medicamento, el misoprostol, que le va a generar contracciones uterinas. Así expulsará completa o incompletamente a su bebé, inclusive puede llegar a verlo. Este fármaco está siendo suspendido en algunos países, por ejemplo en Francia, el último marzo, por sus graves efectos adversos, entre ellos la rotura del útero. En las primeras doce semanas de embarazo, el método abortivo es el quirúrgico, por medio de la succión del embrión. Este es el más utilizado. Primero se dilata el cuello del útero con una varilla metálica y bajo anestesia. Este se encuentra cerrado durante el embarazo como un medio de protección natural que tiene el bebé. Luego se introduce en el útero una especie de canito de plástico transparente que está unido a una aspiradora y que tiene una potencia entre 10 y 20 veces mayor que la aspiradora que nosotros tenemos en nuestra casa. Si bien sabemos que nuestro paciente ya se mueve con gran agilidad dentro del vientre de su mamá, tiene hipo, sus órganos ya estaban formados desde la semana 8, no deja de ser un ser sumamente frágil y pequeño. Por ello cuando se prende el aspirador, el niño que intenta defenderse, le resulta imposible y termina siendo desmembrado hasta morir. Cada parte de su cuerpo se recolecta en un recipiente. Como sabrán, estos restos humanos son muy preciados en el negocio mundial del aborto. De más está decir que los diversos estudios que intentan hacernos creer que estos niños a esta edad no son más que un conjunto de células con un supuesto estado de sedación, llama la atención que todos concluyen diciendo que no lo pueden asegurar. Los que trabajamos con bebés sabemos, al ver un video de un aborto, que los cambios en su comportamiento y el aumento notable de su frecuencia cardíaca que se dan al introducir el canito para aspirarlo, no son más que una respuesta de miedo y de huida. Como nuevamente hay riesgos de que se puedan quedar partes del bebé dentro de su mamá, con una especie de cuchara filosa, una cureta, completamente a ciegas, se produce a raspar toda la capa interna del útero. ¿Qué riesgos hay? Muchísimos. Heridas y roturas de cuello, de útero y del útero, de órganos vecinos, vasos sanguíneos, infecciones, hemorragias, hasta incluso la muerte de la mamá. Por eso no comprendo cuando se habla de aborto seguro, no existe ningún método abortivo que sea seguro. La imagen que puse al lado del aborto por succión no es una comparación personal de lo que el ser humano es capaz de hacer. El desmembramiento por caballos era un método de tortura utilizado en la edad media. El aborto es actual, esto es duro, pero esto es real. Como el bebé sigue creciendo y ya no va a pasar por la aspiradora, entre la semana 12 y 24 se utilizarán los métodos de dilatación y evacuación. Para esta edad, el cuello del útero se encuentra más cerrado todavía, por lo que costará un poco más dilatarlo. Luego se introduce bajo anestesia y nuevamente completamente a ciegas, una pinza que tiene en su extremo unos dientes afilados que servirán para sujetar partes del bebé, tiroñar fuertemente de ellas hasta arrancarlas de su cuerpo. El bebé ya completamente formado, con huesos un poco más fuertes, alta movilidad, ya se chupa el dedo, bosteza, tiene su cabeza en esta época normalmente hacia arriba, por lo que comúnmente se saca primero es una pierna, después se saca la otra, los brazos, el corazón, inclusive algunos médicos abortistas llegaron a ver el corazón latiendo fuera del cuerpo de la mamá. Y por último la cabeza que no pasa, y como no pasa hay que apretarla con fuerza, triturarla y después sacarla, pedazos de cabeza que pueden lastimar el útero de la mamá. Nuevamente se pasa la cuchara filosa, la cureta y el médico abortista debe recolectar todos los restos humanos sobre una mesa, volver a armar las formas del bebé para asegurarse que no haya quedado nada dentro del cuerpo de la madre, por riesgo de infecciones. A todo lo que dije previamente es lo que pretenden que nosotros llamemos modernización de la democracia, derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, deuda con las mujeres. Yo me pregunto, ¿quién tiene más derechos? ¿La mujer que está embarazada o la mujer que está dentro de la embarazada? Los médicos no fuimos formados para esto, no fuimos formados para matar. No niego que muchos colegas, creyendo que hacen un bien, deshumanizan a sus pacientes, utilizan sus propias reglas, les agregan más dolor a las mamás, un dolor que las va a acompañar siempre. No solo a ellas, al papá del bebé, que acá nadie lo nombra, a sus familias y a la sociedad en su totalidad. ¿Por qué la Argentina siempre tiene que ir detrás de otros países imitando conductas que se consideran desarrolladas? Hoy países con larga historia de aborto están pagando las terribles consecuencias que eso les genera. ¿Por qué no podemos ser nosotros una luz en el mundo y un ejemplo para los demás, demostrando que podamos cuidar a los argentinos más frágiles y los más indefensos? Estoy completamente convencida que estamos más que capacitados para acompañar, apoyar, escuchar, aliviar, abrazar, sanar, orientar a una mujer que se encuentra desesperada y no sabe qué hacer. Pero primero hay que tener la intención de ayudarla. Primero hay que amarla a la madre. Primero hay que amar a la madre. Y los médicos amamos a nuestros pacientes. Nunca matar a su hijo va a ayudarla. Nunca. Siempre va a traerle consecuencias. No solo a ella, a nosotros como médicos también. No sé si escucharon que muchos médicos abortistas tuvieron que dejar su práctica de aborto por intentos de suicidio, alcoholismo, adicciones. Y después, lamentablemente, de hacer 50.000, 60.000 abortos, se dieron cuenta que lo que estaban provocando era un infanticidio. Lamentablemente estaban cegados, creyendo que le estaban haciendo un bien a sus mamás y terminaron haciéndose un mal, ellos y a los pacientes. Como les dije, cuando comencé, soy una mamá adoptiva. Después de varios años como pediatra, me enteré que no iba a poder ser mamá. La mamá biológica de mi hijo, a la cual le voy a estar agradecida toda mi vida, siendo una muy pequeña adolescente, quedó embarazada en la situación más traumática que se puedan imaginar, en un abuso completo. Ella, y gracias a la ayuda de alguien, un desconocido, imagínense lo que podemos hacer nosotros como médicos, ella fue convencida de que esperar un poco más. ¿Qué son nueve meses para los adultos? Nada. Inclusive ahora cinco meses y medio ya un bebé nace y vive fuera del vientre de la madre. Como dijo una colega, dentro de unos años, el bebé de 10, 15 semanas, no sabemos si va a vivir fuera del vientre de la madre. Ella decidió darle una adopción porque sabía que no le iba a poder cuidar. Hoy yo sé, y solo sé, que está tranquila porque su hijo vive y está al cuidado de otra familia. Insisto, cada vida vale oro. La de mi hijo, la de mi hijo, la de mis próximos hijos, la de mis próximos pacientes. Este es mi bebé, es el bebé más feliz del mundo y eso no lo exagero. Y él se salvó de este holocausto. Gracias. Gracias. Raquel Tiziani, médica clínica, sexóloga. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho básicamente a todas las mujeres que me han permitido acompañarlas en prácticas de aborto seguro a lo largo de estos años y especialmente al movimiento de mujeres que día a día pone el cuerpo y ponemos el cuerpo por esta lucha. Yo soy médica clínica y sexóloga, agresada de la Facultad de Medicina de la UNR, donde trabajo como docente hace 14 años. Y como decía la doctora, la verdad es que la formación que hemos recibido en materia de aborto y derechos sexuales de las personas ha sido total y absolutamente equivocada, restringida, punitiva y orientada hacia prácticas que son absolutamente arcaicas como el degrado uterino. Más tarde, cuando me recibí y fui especialista en clínica médica, pude ver la realidad de las mujeres que llegaban a las guardias de los hospitales con complicaciones con complicaciones de abortos inseguros, producidas por maniobras instrumentales criminales. Y allí pude ver, recuerdo especialmente, una mujer muy joven que no llegaba a 30 años, tenía una hija pequeña y estaba en un cuadro de sepsis por un aborto inseguro. Bueno, a esa mujer, a pesar de los antibióticos, la histerectomía y los cuidados intensivos, la realidad es que no pudimos salvar su vida. Y de alguna manera, yo si bien no recuerdo su nombre, recuerdo absolutamente su cara y la impotencia que en ese momento sentí y que me marcó para toda la vida. Hoy formo parte del equipo de salud sexual y reproductiva de mi hospital, trabajo en un hospital municipal, donde entre otras actividades garantizamos los derechos a la interrupción legal del embarazo de las mujeres, según lo estipulado por el artículo 86 del Código Penal, y el protocolo de atención integral para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación desde el año 2015. Allí, y esto se produce gracias a la política pública que la Municipalidad de Rosario lleva adelante desde el año 2007, con muchas dificultades debido a la criminalización y penalización del aborto. Nosotros en el año 2016, y justamente frente a esta realidad, frente a la falta total y absoluta de conocimiento en relación de los profesionales de la salud, en relación a prácticas seguras de aborto, desarrollamos un proyecto pedagógico que se llamó El Aborto como Problema de Salud, y lo presentamos en la Facultad de Medicina. Luego de un año de discusión dentro de la institución, se aprobó por unanimidad en el Consejo Directivo, y se convirtió en la primera materia curricular de una facultad pública donde existe una mirada sobre el aborto como un problema de salud, de derecho y de justicia social. Esto lo llevamos adelante junto con mis compañeras de la Red de Profesionales de la Salud por Derecho a Decidir. Este proyecto integra las opciones de materias electivas de la currícula de grado y responde a la necesidad de formar profesionales de la salud que garanticen derechos dentro del sistema de salud público. Realizamos un cursado exitoso, excelente, con muy buena adherencia por parte del estudiantado, a pesar de las barreras y dificultades que intentaron los grupos antiderechos previo al cursado. Como lo han referido previamente colegas míos durante días anteriores, el aborto sigue siendo la primera causa de muerte de las mujeres en este país. Y esto sucede desde hace décadas, a pesar de todos los esfuerzos que el Estado ha desarrollado como lo acordado con la Organización Mundial de la Salud de reducir el riesgo de muerte materna en los objetivos de desarrollo del milenio hasta el año 2015. Sabemos que mueren alrededor de 50 mujeres por año. El año 2016, según el Ministerio de Salud de la Nación, fueron 43. 3.030 mujeres desde el inicio de la democracia. La última mujer se llamaba María Campos, una mujer de 37 años con 5 hijas y un hijo que no quería tener más hijos y tuvo que realizarse un aborto con yuyos en la zona rural de la provincia de Santiago del Estero, porque esa provincia que no adhiere al protocolo nacional no ha garantizado ni siquiera el derecho al aborto seguro ni tampoco el acceso a un método anticonceptivo eficaz. La responsabilidad de la muerte por María Campos y por Ana María Acevedo es del Estado. El aborto inseguro no solamente se reduce a la muerte, como problema de salud de las mujeres. Tenemos un concepto de salud que es integral y esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud desde 1948 y fue adoptado por el fallo FAL en el 2012 para aclarar el reduccionismo en el concepto de salud del inciso 1 del artículo 86 del Código Penal, que hasta el momento aparentemente consideraba la salud solamente en sus aspectos físicos. Las mujeres no solamente se mueren, la mayoría de las mujeres que abortan sobreviven, pero solo el 40% consulta... Tiene un minuto, doctora. Uy, se me terminó. Solamente el 40% consulta a los servicios de salud. ¿Por qué? Por la violencia institucional a las que son sometidas y por el riesgo de ser privadas de su libertad, como sucedió con Belén en Tucumán. La Argentina tiene hoy una restricción muy fuerte en relación a la posibilidad de las mujeres de acceder a abortos seguros y es una situación muy heterogénea dentro de todo el territorio nacional. Por lo tanto, necesitamos una ley superadora que habilite a las mujeres el pleno derecho de decidir sobre sus propios cuerpos con interrupción voluntaria del desbarazo hasta las 14 semanas y despenalice el aborto por causales a partir de las 14 semanas debido a que no todas las mujeres pueden acceder al sistema de salud dentro del primer trimestre. Y esto sucede en los casos de las mujeres más vulnerables. Necesitamos educación sexual integral en todos los niveles educativos, acceso pleno a métodos anticonceptivos seguros y eficaces y derecho al aborto legal, seguro y gratuito en absolutamente todo el territorio nacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Eduardo Moreno Vivot, médico pediatra. Buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad. Soy médico pediatra y mi especialidad dentro de la pediatría es el síndrome de Down. El proyecto de ley menciona a la mujer y a su embarazo y se olvida de mencionar al cigoto, embrión, feto, ser humano, persona, que constituye una parte fundamental del proceso gestacional. Quizás negando su presencia sea más fácil para aquellos que lo redactaron olvidar que son dos los seres humanos quienes se ven afectados. No se discute que dentro de ese útero se encuentra un ser humano en gestación. No importa que sea una célula o más, es un ser humano madurando, diferenciándose, creciendo, pasando por distintas etapas del desarrollo como lo hará luego cuando recorra sus etapas de bebé, niño, adolescente, joven, adulto o anciano con el mismo ADN desde el cigoto hasta el final de su vida. Entonces, ¿podemos decir que son distintos seres humanos o son distintas etapas de un mismo ser humano? Bueno, ahora me gustaría hablar sobre el inciso 3 del artículo 3 que establece que más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo si existiesen malformaciones fetales graves. ¿A qué se refiere con malformaciones fetales graves? ¿Dónde están descriptas? Es en este punto que considero que se está haciendo una selección humana, un control de calidad o lo que es peor aún, una discriminación a discreción de cada individuo. Entonces, este artículo en su esencia es discriminatorio, ya que aquel ser humano que salga de lo común, de lo típico, no sirve y como tal es descartable. ¿Se puede discriminar a un ser humano por tener una alteración en su desarrollo? Señoras y señores diputados, ¿ustedes saben cuál es la primera causa de aborto post-diagnóstico hoy en el mundo? La primera causa es el ser humano con síndrome de Down. Se está produciendo un verdadero genocidio, una pérdida de toda dignidad humana, ya su derecho a la vida y un acto de discriminación con mayúscula. Islandia ya se jacta de tener 0% de natalidad de personas con síndrome de Down. Dinamarca casi llega a esa cifra y en los Estados Unidos 8 de cada 10 seres humanos con este diagnóstico son asesinados. El ser humano con síndrome de Down es una persona maravillosa. Solo tiene un cromosoma de más. Y eso hará que tenga una condición. Porque nadie está enfermo del síndrome de Down. El síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición. Se tiene y al tenerlo esta persona tiene una forma de actuar, sentir y expresarse diferente al resto de los comunes, pero no menos ser humano. Es un ser humano con capacidades y con potencial que con las herramientas disponibles podrán desarrollarlas por lo que se los debe mirar como un ser capaz y no como un ser limitado. La persona con síndrome de Down puede ir al colegio, puede reír como todos los niños, puede formar parte del equipo de rugby Los Pumpas, campeón mundial de rugby adaptado el año 2017, puede cotejar entre una novia, puede casarse, puede trabajar, puede recordar las distintas etapas de la vida, puede una madre besar a su hijo, puede tener una relación médico-paciente maravillosa, puede formar parte de un grupo musical, puede formar parte también de un desfile de modelos, puede hacer las compras, tiene una vida autónoma, puede tocar el violín y esta misma persona juega también al golf, es campeón de natación y habla cuatro idiomas, o como Pablo Pineda dando una conferencia que además es psicopedagogo y maestro. Es un ciudadano corriente como todos acá presentes. Entonces, ¿por qué eliminarlo? ¿Por qué sumarnos a este genocidio? Me gustaría que me explique a alguien de los aquí presentes qué nos diferencia de Hitler y su tan anhelada raza aria si dejamos que se lleve a cabo este genocidio legal. Acá el ser humano con síndrome de Down representa a todos aquellos seres humanos que se encuentran en gestación que pueden tener alguna alteración genética, cromosómica o física que por discriminación, selección, se les niega el derecho a la vida. Ahora bien, no solo importa lo que nosotros como individuos pensamos sobre las personas con discapacidad, sino que esto ha sido establecido. En el año 2006 se realiza la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención tiene un propósito, promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. El artículo 4, obligaciones generales, punto D, abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente convención y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ellas. El artículo 10 habla del derecho a la vida. ¿Será una sociedad exitista entonces? ¿Por qué no eliminamos a aquel con esquizofrenia o con depresión o con autismo o adicto? ¿Sabe por qué no? Porque ya lo vemos. En cambio dentro del útero materno no se ve. El doctor Jerome Leyen, padre de la genética humana y quien describió en el año 1959 el origen cromosómico, el síndrome de Down, fue invitado por el Senado de Francia en 1991. Cuando se le otorgó la palabra a este, planteó un caso. Tenemos un matrimonio donde ambos tienen enfermedades graves y sus tres primeros hijos tuvieron enfermedades congénitas graves. Se queda embarazado de un cuarto hijo, entonces pregunta ¿qué aconsejan ustedes hacer en un caso así? Un senador manifestó categóricamente que la única solución para evitar males mayores era practicar un aborto terapéutico inmediato. Tiene un minuto, doctor. Muchas gracias. Frente a esto, Leyen dijo, señores senadores, pónganse de pie porque este caballero acaba de matar a Beethoven. Entonces, al final, no somos más parecidos que diferentes. Por todo lo antes expuesto, vengo yo y ante ustedes, diputados y diputadas del Honorable Congreso de la Nación de la República Argentina, a denunciar que este artículo es inconstitucional, ya que no se respeta la Convención Internacional de las Naciones Unidas de 2006 de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es discriminatorio, en su esencia es un artículo de la muerte, porque si selecciona al ser humano de acuerdo a sus características, establece que hay categorías de humanos y no humanos con características particulares. Ustedes con su voto avalarán o no este genocidio. Hoy lo denuncio frente a ustedes, representantes del pueblo argentino y sobre sus conciencias. Para finalizar, como dijo el profesor Leyen, y hago sus palabras propias, por favor, déjenlos vivir. Y celebremos la vida, celebremos la vida del B en gestación, celebremos la vida de la madre. Muchas gracias. Gracias, doctor. Andrea López. Médica generalista y familiar. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea López. Soy médica generalista del Hospital José Ingenieros. Trabajo y formo parte de la red de profesionales por el derecho a decidir y trabajo en el primer nivel de atención. El primer nivel de atención donde yo trabajo está ubicado en un barrio periférico de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Asistimos diariamente a una gran cantidad de mujeres que viven en un contexto de extrema vulnerabilidad social y económica. Mujeres trabajadoras, pobres, desocupadas o precarizadas, con salarios que no cubren ni la canasta básica, cooperativistas que perciben 4.000 pesos o dependen exclusivamente de la Asignación Universal por Hijo para subsistir. Adolescentes con una historia de derechos vulnerados, sin acceso a educación, anticonceptivos y a salud sexual para poder decidir de manera autónoma, libre y voluntaria sobre sus vidas y sus cuerpos. Mujeres sometidas a la violencia machista y patriarcal, que no les permite decidir cuándo tener relaciones y cómo cuidarse. Mujeres angustiadas, desesperadas, que consultan porque no pueden ni desean continuar su embarazo. Ya sea porque el mismo, significa perder su trabajo, porque se encuentran a cargo de cuidados de niños y de ancianos, habitan viviendas precarias, sin servicios básicos y con una alimentación deficitaria. Sufren violencia sexual y económica. Y este embarazo irrumpe en sus vidas, desestabilizando este equilibrio con el que sobrellevan su vida y sus proyectos a pesar de todos estos obstáculos. A los centros de salud acuden al menos las que saben que cuentan con esta posibilidad para solicitar ayuda. Los trabajadores de la salud podemos intervenir en los casos que se enmarcan en una interrupción legal del embarazo o aborto no punible, según el artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal, no adhiere al protocolo nacional de abortos no punibles. No nos extraña que parte de la gobernadora que asumió se ha encargado de dar la espalda a los reclamos de los trabajadores y del movimiento de mujeres, como lo hizo con las mujeres docentes, las trabajadoras de la salud, PepsiCo y Posadas. Una hipocresía verdaderamente de su parte. De todos modos, en esa instancia, desde la salud, trabajamos con equipos interdisciplinarios para garantizar la interrupción con medicación o instrumental si fuera necesario en el segundo nivel de atención. Pero también actuamos con lo que la provincia de Buenos Aires fue legalizado como consejerías para la reducción de riesgos y daños en situaciones de embarazo no planificados. Esta ley, aunque fue creada en julio del 2015, aún no fue reglamentada por el gobierno de Vidal. En este caso, brindamos información segura y desestimamos las prácticas riesgosas. Nos encontramos en un límite porque las mujeres decididas abortar igual tendrán que buscar la manera de hacerlo en la clandestinidad, ya que tienen que usar las pastillas que compraron si pudieron juntar el dinero. No sé si ustedes saben, pero las pastillas, el Oxapros, cuesta alrededor de 4.000 pesos, que es lo que gana hoy una cooperativista o empleada doméstica por mes. Deben recorrer decenas de farmacias donde les exigen que tengan una receta archivada a la que no tienen acceso. Y además deben soportar la mirada estigmatizante de la sociedad por la ilegalidad en la que se encuentran. Pero la otra situación con la que nos encontraron es de la mente y es por la que hoy estamos debatiendo en este recinto, es que cuando las mujeres llegan al hospital con las consecuencias de los abortos inseguros que se practicaron en la clandestinidad. Según el Ministerio de Salud de la Nación, las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17% total de las muertes en el embarazo. Dos de cada diez mujeres fallecidas por causas asesadas al embarazo murieron por abortos inseguros, 47 mujeres por año. Pero sabemos que este es un subregistro y seguiremos desconociendo los datos verdaderos mientras el aborto siga siendo ilegal. Lo que sí sabemos, quienes trabajamos en los centros de salud, es que aquellas que sobreviven y llegan a los hospitales lo hacen con graves complicaciones en su salud, que terminan en fallo renal, histerectomía y amputaciones. Estas son algunas de las lesiones irreversibles que sufren las mujeres, ya que el miedo a la penalización hace que muchas veces dilaten la consulta y cuando llegan a los hospitales ingresan directamente para ser atendidas en terapia intensiva con riesgo inminente de muerte. Son 60.000 internaciones por aborto, son 135 internaciones por día y por cada mujer que es interna sabemos que hay otras 10 que se practicaron el aborto de manera clandestina, de la forma que encontraron y sin recurrir al hospital público. Es una brutalidad, porque en pleno siglo XXI, señores, las mujeres de las grandes mayorías populares siguen usando perejil, agujas, sondas, rayos de bicicleta y todo lo que esté a su alcance para interrumpir el embarazo. No exagero, estos son datos de las compañeras de terapia intensiva de las cosas que usan las mujeres. Mientras existe una manera altamente segura y científica, probada para hacerlo con medicación y otros métodos no riesgosos, como así lo muestran las cifras de mortalidad cero en países donde el aborto es legal. El aborto es un problema de salud pública, pero también de clase. La casi totalidad de las muertes son evitables. El aborto realizado en condiciones adecuadas en el sistema de salud es seguro. El Estado viola el derecho de la vida de las mujeres más pobres insistiendo en un régimen que penaliza sus decisiones reproductivas. Lo que mata es la clandestinidad. Por eso entendemos que la única manera que se puede garantizar este derecho es mediante la legalización del aborto. Por eso nuestro apoyo al proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto. El Estado debe garantizar el pleno derecho a la educación sexual integral, el acceso a los interconceptivos para no abortar, capacitar y garantizar esta atención en todos los servicios de salud, la producción nacional de misoprostol y garantizar la calidad, la universalidad y la gratuidad del derecho al aborto de toda mujer o persona gestante. Las trabajadoras y los trabajadores sociales, las enfermeras, las psicólogas, nos organizamos en nuestros lugares de trabajo junto con nuestros compañeros. Participamos en la conformación de cátedras libres de abortos en las universidades para que los futuros profesionales se formen en esta problemática. Es por la lucha que viene dando el movimiento de mujeres y porque nos organizamos junto a otros sectores de trabajadores y la juventud que hoy podemos debatir en este Congreso. Desde PAN y Rosa y el PTS en el Frente de Izquierda estamos convencidas que aunque se discuta en este Congreso, este derecho lo vamos a ganar en las calles y haremos que las miles de voces de las mujeres que murieron por abortos inseguros bajo todo gobierno como también las voces de aquellas que hoy sufren en silencio se escuchen en el Congreso y en cada rincón de nuestro país hasta que el aborto sea legal. Gracias. Me recibí de Medica hace 20 años. Soy pediatra y neonatóloga y es un orgullo para mí contarles mi desvelo que sacar adelante niños críticos en terapia intensiva, darles el alta y ser testigos de su desarrollo y su crecimiento en el consultorio. Es también mi obligación y por eso estoy acá, venir a defender los derechos de las mujeres. El centro de mi exposición, como parte fue de mis compañeros, es que los proyectos que pretenden llevar adelante el asesinato, aún sin límite de edad gestacional, a bebés con algún problema físico, es semejante a quitarle la vida a gente con alguna discapacidad. Y aún peor, porque muchos problemas congénitos tienen solución intraútero en nuestro país, en el hospital donde yo trabajo, por ejemplo. O, como en la mayoría de las malformaciones cardíacas, en forma extraútero. Aunque tengan malformaciones que sean incompatibles con la vida extrauterina, sufran ellos o sean ocasión de sufrimiento, o les quede poco tiempo de vida, un individuo de la especie humana no es solamente sus circunstancias, ni el valor de su humanidad es menor por tener una malformación o enfermedad. Estos referentes no son argumentos razonables ni justos para proponer la despenalización de su destrucción. Los pacientes con algún síndrome genético, que no son el bien buscado de ningún padre, son luego bien insertados en las familias y en las sociedades maduras, justas, inclusivas, que buscan proteger a las minorías y minusválidos, impulsando acciones políticas tendientes a este fin. Si nos focalizamos en la selección de personas antes de nacer, debo decir que en el área de neonatología también atendemos niños que pueden tener una discapacidad aún mayor que muchas malformaciones congénitas, que aún siendo graves en su mayoría, son recuperables. Y estos niños son los prematuros. Hoy se combina la tendencia social de tener o imponerse un derecho a tener un hijo sano, con la necesidad del estado de mejorar las estadísticas de mortalidad perinatal. Y parecería que esta ecuación tiene como resultado reducir la mortalidad infantil de una manera eficiente, pero salvaje, eliminando a los pacientes antes de que nazcan. Nosotros los médicos tenemos la obligación por nuestro juramento de ejercer activamente un acompañamiento en la salud de dos pacientes y su ámbito familiar, recordando que las premisas de nuestro ejercicio es primero no dañar, segundo curar, y si no se puede, no es posible acompañar. En cuanto a las malformaciones, las más comunes son las cardiopatías congénitas. La prevalencia de la cardiopatía congénita es muy baja, 0,8%, o sea, 8 de cada 1.000 recién nacidos vivos. La mitad es de carácter leve y no requiere cirugía. La otra mitad sí son quirúrgicas, el 0,4%, siendo que se operan en el primer año de vida con baja mortalidad, 5%. Hay otro 0,2% que es grave y requiere una cirugía neonatal con mortalidad entre el 5 y el 20. Con más de 300 operaciones en los últimos tres años en el hospital donde trabajo, el grado 1 de categorización de gravedad, RACH, la más leve y frecuente, tuvo un 0% de mortalidad posquirúrgica, el grado 2, un 4%, el grado 3, un 3%, el grado 4 fue inexistente y las formas más graves, las 5 y las 6, un 12,5%. Se puede decir que en la actualidad el 95% de las cardiopatías congénitas llegan a la adolescencia. Un hecho sin estadística, pero conversado en los congresos científicos europeos, es la disminución de niños con cardiopatías congénitas de cualquier tipo, sencillamente porque los padres eligen interrumpir la vida iniciada. Así pasa con otras malformaciones, labio leporino, displasia congénita de caderas y tantas otras. ¿Nos damos cuenta realmente de la enorme cantidad de vidas que podemos salvar, como ocurre en otro periodo de la vida humana? Bueno, estamos en condiciones de afirmar categóricamente que la Argentina es el mejor lugar del mundo para que estos niños nazcan, porque acá no los queremos eliminar, porque acá contamos con profesionales de primer nivel para ofrecer la máxima calidad de atención médica. Quiero contarles que mi hermana vive en Chile y lo hace con una candidata, colega de ustedes, diputada, que desde antes de nacer tiene osteogénesis imperfecta, que es una enfermedad que no tiene cura, donde se le fracturan todos los huesos del cuerpo. Esta señora tiene una vida feliz, en silla de ruedas, sí, en silla de ruedas. Pero ¿saben qué? Esta señora lucha por los derechos de sus compatriotas. Como dije anteriormente, como mujer defiendo nuestros derechos y entre ellos el más soberano no es la libertad. El más soberano de todos los pueblos es el derecho a la vida y también el acceso a la salud para las mujeres. Y por eso, contemplando que hay 39 causas de muerte en la población femenina que no son atendidas y que tienen prioridad, claro está que el aborto inducido no es el derecho a la salud, es incompatible con el misoprostol, porque ya países como Francia, el mes pasado lo retiraron del mercado. Esto es porque provoca graves hemorragias y alteraciones cardíacas. Al margen de que si falla, ocurren malformaciones fetales graves, tema de mi ponencia, neurológicas y en las extremidades. Recordemos también el caso de Kayla Jones, fallecida en el curso de un aborto no clandestino, fallecida en el curso de un aborto legal. Doctora, tiene un minuto. Gracias. Salud también es incompatible con el 195% más probabilidades de mujeres de morir. Esto es por causa de suicidios y conductas de riesgo luego de realizar un aborto, comparadas con aquellas que concluyeron su embarazo. Eso quiere decir que el embarazo finalmente beneficia la salud de la mujer, porque tiene un porqué vivir. Hace falta otro tipo de soluciones que no tapen el problema social y que no sea el sacrificio de vidas humanas inocentes, con o sin discapacidad. Sinceramente dudo que alguien pueda desear un aborto, ni siquiera que sienta alivio después de abortar. Sabemos que un aborto es una situación de desesperación de la mujer, por eso no la podemos penalizar. Pero sí tenemos que ir atrás y facilitarle la denuncia y la penalización de terceros que pueden tener implicancia acá, un médico, una institución que ejerza presión sobre ella, sometiéndola en desigualdad de condiciones. Demostrarle a su hijo en una ecografía, explicarle todos los procedimientos del feticidio y que pueda tomar ella, con todos los elementos necesarios, una decisión a conciencia. Conozco de cerca la situación inminente de muerte, porque yo misma tuve un embarazo y en el mejor lugar de esta capital, en el más top, estuve a punto de morir. Me derivaron en malas condiciones y gracias al hospital británico y a la doctora Bauer me salvaron la vida. No fue la única situación que pasé, porque tuve otras cuatro más y todos fueran embarazos ectópicos, mal diagnosticados. Y también sé, por supuesto, del dolor de no haberles podido conocer la cara a esos hijos. Estas madres, las que llevan adelante estos embarazos de riesgo, son las que habitualmente se destacan por encontrar una misión valiosa en su vida. En contraposición, las mujeres que son por lo general las más vulnerables, las que fueron forzadas a realizar este acto destructivo sobre su ser femenino, echadas del consultorio legal o ilegal, las que llevan a la sociedad, las que son desplazadas hacia la sociedad con depresiones severas por no haber dado a luz a su hijo, padecen de ideación suicida, alcoholismo, adicción a drogas, difunción en los vínculos sociales y laborales. Son la mayor expresión de la desigualdad de clase, desigualdad de género y una profunda violencia contra su ser de mujer. Muchas gracias. Gracias, María Inés. Tiene la palabra la doctora Gabriela Bauer, médica pediatra, jefa de clínica de consultorios de condiciones crónicas del Hospital Garrahan. Buenas tardes a la audiencia. Gracias, diputadas, diputados, gracias por la escucha. Gracias al diputado Cianpini por haberme convocado. El aborto se ha convertido en un tema de debate altamente politizado y en uno de los peores ejemplos de juicios de valor moral, utilizados por aquellos que se encuentran en posiciones de poder, quienes están protegidos por género, por geografía y por situación económica. Esta frase no es mía ni es tomada de una revista tendenciosa, está tomada de una editorial reciente, de una revista que para la comunidad de salud es uno de los órganos rectores en la construcción del conocimiento médico. La editorial se refiere a un estudio de evaluación mundial de las tendencias que existen hoy en el mundo en relación a los embarazos, como ellos lo llaman, no deseados, no planificados o no programados. Hoy en día, en nuestro presente, existen, hay, ocurren 227 millones de embarazos cada año, 44% de los cuales no son planificados, y de estos 56% terminarán en aborto. O sea, hay 55 millones de mujeres que abortan en el mundo en el presente. Los autores de este estudio muestran la tendencia que existe entre los años 2010 a 2014 en niñas rojas a disminuir los embarazos no planificados cada mil mujeres en edad fértil, en edad reproductiva. Vean cómo las barras naranjas, las barras rojas, disculpen, tienen tendencia a disminuir con respecto al periodo de 1990 a 1994. No ocurre lo mismo, si hay diferencias regionales, en el número de embarazos no planificados que terminan en aborto. La proporción de abortos en los países que los autores llaman en desarrollo, entre los cuales está Sudamérica, aumentó en los últimos años con respecto a hace 20 años, mientras que en los países desarrollados, la proporción de abortos disminuyó. En Argentina ocurre una tendencia similar a la de América del Sur. Disminuye la tasa de embarazos no planificados, aumenta la proporción de mujeres que abortan, pero también tenemos que saber que hay un cambio importante en la tasa de fertilidad de nuestras mujeres, disminuyen los nacimientos. En 2016 nacieron 50 mil niñas y niños menos que en el 2015. Esto nos habla que más allá de los prejuicios y los estigmas y las mujeres planeras, se necesita más investigación para comprender y acompañar mejor la variación en las preferencias, las decisiones y los procesos de maternidad de nuestras mujeres. Pero para lo que no necesitamos conocimiento, porque hay suficiente evidencia, es para saber que la carga de los embarazos no planificados, la mitad de los cuales van a concluir en aborto, recae con fuerza máxima en las mujeres, niñas, adolescentes o adultas que viven en contextos desfavorables. La salud de estas mujeres durante su edad reproductiva afecta directamente la salud de sus hijos. Y esto crea un ciclo en el que las vulneraciones en salud permanecen concentradas a lo largo de generaciones y generaciones. Frente a este escenario, el Estado argentino excluye de los servicios de salud a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. La consecuencia trágica de esta exclusión es la muerte o la discapacidad de las mujeres más pobres de nuestro pueblo. Este gráfico está tomado del Departamento de Estadística del Ministerio de Salud desde el año 2016 y muestra claramente cómo el aborto es la primera causa de muerte materna de las causas directamente relacionadas con el embarazo. De la misma fuente, este gráfico representa la evolución, la tendencia de la mortalidad materna desde el año 1990 hasta 2016. Si bien con mucha fluctuación se produce descenso, el descenso no es para nada el esperado y el que los gobiernos habían acordado en cumplir. Lo mismo ocurre con la tendencia de las muertes debidas directamente al aborto. Y la tendencia no va a disminuir hasta que no haya una ley porque este es el enemigo de nuestra patria. La injusticia tremenda que existe en las tasas de muerte, de mortalidad materna. El gráfico representa las provincias y las distintas tasas de muerte materna. En la provincia de Formosa mueren alrededor de 12 mujeres, el 25% de las cuales son adolescentes o niñas, mientras que hay provincias como Chubut, La Pampa o la Ciudad de Buenos Aires donde muere solo una mujer y solo el 10% de ellas es adolescente y mucho menos del 1% es una niña. Esto en salud se llama inequidad y las diferencias son sistemáticas, evitables e injustas. Al ser estas inequidades evitables, reducirlas se convierte en un problema de justicia social. Son los valores morales y sociales de los pueblos los que deben definir qué es la justicia o la injusticia de una desigualdad. Más que el rigor analítico, la comisión de expertos o las muestras representativas. Y en este sentido, los colectivos de mujeres que a lo largo y a lo ancho de nuestra patria están pugnando y dicen que es injusto que las mujeres mueran por no ser bien atendidas, debe ser más escuchado que lo que un consenso o un comité de ética piense. Por eso los interesados en la protección de la vida y la salud integral, sexual y reproductiva de las mujeres tenemos que ocuparnos de las inequidades. Por múltiples organizaciones de salud y acordadas por los gobiernos que ponen agenda la salud de la mujer, del niño y del adolescente. La visión de esta herramienta es que para el año 2030 el conjunto de las mujeres, los niños y adolescentes de todos los entornos realicen sus derechos a la salud y al bienestar. Para llegar aquí tenemos que cumplir entonces distintos objetivos. Ellos proponen que primero hay que sobrevivir y en lo que nos atañe proponen reducir la tasa mundial de mortalidad a menos del 70% de funciones cada 100.000 recién nacidos. Todavía no estamos llegando a nuestro país, por ejemplo, en provincias como la de Formosa. También proponen que para prosperar es necesario garantizar el acceso universal a los servicios de atención sexual y reproductiva de todas las mujeres y que para transformar se requiere eliminar todas las prácticas nocivas, discriminativas relacionadas con las mujeres y las niñas. En el año 2016 el gobierno argentino se comprometió con las agencias a cumplir los objetivos de desarrollo. Me pregunto cómo hará el gobierno para cumplir con los objetivos destinados a la salud si no se sanciona una ley que garantice el acceso a las mujeres que abortan a servicios de salud, seguros, accesibles y centrados en sus derechos. Por lo expuesto, la mortalidad materna y la discapacidad asociada al aborto clandestino, que no es menor, es un grave problema de injusticia social y por lo tanto tiene que ser entendida como una cuestión de Estado. Como trabajadora del Estado hace 30 años que acompaño y soy testigo activa de lo que significan las inequidades para las mujeres más pobres de nuestro pueblo y para sus hijos. Y desde ahí es que culmino con una frase tomada de la misma editorial en la cual los autores nos dicen que existe suficiente evidencia de prácticas seguras entre las cuales se encuentra el aborto legal y que estas prácticas aplicadas a través de políticas regulatorias generarán mejoras tangibles en la salud pública. Todas las personas con real motivación para proteger y acompañar a las mujeres y a los niños deberíamos buscar en la investigación y no en los prejuicios la información que ayude a la toma de decisiones. Muchas gracias. 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 Tiene la palabra la doctora Susana Nievas Obstetra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Susana Nievas, soy médica obstetra y también hago clínica médica, ecografía, adolescencia, nutrición. Soy periodista y periodista médica y además egresada con mucho honor de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Mi tema es el estrés post-aborto, pero lo voy a llamar como trastorno de estrés post-traumático, que es la forma, digamos, que en este momento la psiquiatría moderna llama a este punto. Antes que nada quiero decirles esto, mi título, Atravesando el maravilloso sueño de vivir, te llamaré hijo y me llamarás madre. Estrés post-traumático en causal de aborto provocado y breve reseña en mujeres violadas, adultas y adolescentes. Quiero expresar desde lo más profundo de mi ser femenino todo mi respeto y compasión amorosa hacia todas las mujeres del mundo, pero muy en particular a las mujeres de Argentina que han sufrido, sufren y sufrirán por situaciones de maltrato físico o psíquico, por soledad, abandono, desamparo, falta de oportunidades, sin comprensión, desolación, pobreza, destrato laboral, acoso laboral, abuso, situaciones de trata, violencia y aún las mujeres que han sufrido especialmente aborto y situación de estrés post-traumático post-aborto, aún la situación tremenda de llegar a la muerte. El trauma se produce cuando una circunstancia amenaza la integridad física o psíquica de una persona. La situación traumática produce dolor psíquico y este puede producir un trastorno de la persona que lo sufre llamado trastorno de estrés post-traumático, que al comienzo cursará como un estrés agudo hasta completar el primer mes y a partir de ese momento se transforma en estrés post-traumático. Este es un trastorno de ansiedad. La memoria traumática se almacena en el cerebro de una forma particular, apareciendo ante situaciones gatillo o similares a las vividas, como una respuesta en general excesiva en intensidad y duración, produciendo episodios de tremenda angustia. El dolor psíquico o trauma debe ser elaborado refiriéndose en especial al tratamiento del duelo y al reconocimiento de la culpa por el acto cometido. El tratamiento necesita un abordaje en equipo. En primer lugar, un control integral de la salud física de la mujer. En segundo lugar, un control de la salud psíquica, tratamiento psicoterapéutico que se realizará en especial a través de la palabra. Situación que usará como quiera y pueda la paciente, realizando un tratamiento de tipo cognitivo-conductual y tomando el tiempo que necesite para la resolución del problema. Se agregará el trabajo en equipo en tercer lugar. Cuarto, se dará una contención adecuada trabajando en su entorno familiar. Y una cosa que quiero considerar como muy importante es que el equipo que trabaja con este grupo de pacientes trabajará con amorosa compasión, que es condición imprescindible al elegir el personal calificado que va a trabajar en este caso. Los síntomas del estrés postraumático. Puede tener síntomas graves como la psicosis post-aborto, que pueden llegar hasta el delirio en pacientes con patología previa o predisposición, o síntomas más comunes como la depresión, episodios de enojo, inestabilidad, malestar, mal uso de determinadas situaciones, o sea, mal manejo de la ira hasta llegar a la violencia. Con posibilidad de consumo de sustancias de todo tipo. También con intentos de suicidio y a veces consumación del mismo. Trastornos del sueño y pesadillas, también despertando en situaciones en estado de crisis. Situación de aislamiento y de no querer ver a algunas personas. Episodios de flashback. La maternidad aparece desde el primer instante de la concepción. Uno de los cambios importantes en la estructura de la personalidad de esta paciente, muy especial, que es la madre, es el pasaje de su situación, el pasaje, digamos, el traspaso de hija a madre, ese cambio importante en su personalidad. Es importante destacar aquí que el hijo es el único cuerpo extraño que no va a ser rechazado por el sistema inmunológico femenino. Por el contrario, la madre lo cuidará y lo protegerá, y nada cambiará en la nueva estructura de su personalidad tras la muerte de su hijo por el aborto, ya que la finalización del embarazo no interrumpe el proceso de la maternidad que apareció con la concepción y que continúa aún después de la muerte del hijo. En este punto, es importante hacer la diferenciación entre aborto espontáneo y aborto provocado, porque en el primer caso la paciente debidamente acompañada y profesionalmente también y familiarmente con la contención adecuada podrá realizar el duelo por la pérdida de ese hijo. En cambio, en el aborto provocado se caracterizará especialmente por la imposibilidad de la mujer de asumir la culpa, de atravesar el duelo y de comenzar el proceso de la sanación. Todo lo vivido en el aborto provocado afectará su estima personal, ahora destruida e inexistente. Se convirtió en alguien vulnerable desde lo psíquico y desde lo físico, con mayor predisposición a accidentes y enfermedades. Sus vínculos familiares no serán iguales, tanto con su esposo o compañero, como con el resto de la familia, o sea, sus otros hijos, con los que se da también el síndrome del sobreviviente. Cierto criterio expulsivo puede tener hacia esos hijos y disminución de los cuidados que les brindaba. Síndrome que vive inclusive con la sociedad. Bueno, quisiera, para redondear entonces, que es muy importante, o sea, que esta mujer que está desestimada, malherida, confundida, desarmada, con un futuro incierto y con dificultad para vislumbrar y con posibilidad de rehacer, o sea, tener nuevas metas y esperanzas, sueños y proyectos, es importantísimo, o sea, trabajar el proceso de poder realizar el duelo y hacer el camino de la sanación. Quiero decir dos cosas sobre la mujer violada y embarazada. Lo más importante a considerar en este tema no es el aborto que se podría llegar a provocar en ella, lo más importante es tratar la violación, porque esta mujer no va a ser desviolada porque se haga un aborto, esta mujer está sufriendo una situación de estrés postraumático muy grave por la situación de violación, entonces habría que trabajar con ella otras alternativas como serían, por ejemplo, fomentar la adopción, trabajando siempre a partir de que el proceso, digamos, del cuidado del bebé y de todo su desarrollo, en este caso debería ser absolutamente protegida y cuidada y siempre favoreciendo que la vida es el principio fundamental que debemos proteger y dar a estas mujeres la posibilidad de que elijan, porque a veces han sido violadas hasta por un familiar y creo que no debe haber situación más difícil para una mujer que realmente tener esta situación de violación, no hay estrés postraumático más difícil tal vez para una mujer, salvo una tortura o alguna otra cosa. Entonces darle la posibilidad de que pueda resolver su vida y que no haya, digamos, muerte de ninguna de las dos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Susana. Tiene la palabra la licenciada Inés Carolina Atencio, licenciada en Trabajo Social. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Soy de Belén, Catamarca, hace más de 10 años que vivo en Quilme, soy trabajadora social, soy integrante de equipo técnico del Servicio Local de Niñez y Adolescencia de Quilmes, así que conozco de vulneración, de inequidad, de falta de acceso, de pobreza. Mi propósito es compartir con ustedes la experiencia de la Consejería en Salud Sexual y Salud Reproductiva de Quilmes. Las consejerías son un espacio de asesoramiento, información, escucha y acompañamiento. Son una estrategia central de promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva con perspectiva de género y derechos. Promueve la autonomía de quienes se acercan, la confidencialidad, el pensamiento crítico, la equidad y la diversidad. Son un modelo de atención en salud, pero dista mucho del modelo de atención tradicional centrado en el aspecto biológico. En este caso, se construyen los saberes y se aprenden las prácticas. Las consejerías de salud sexual y reproductiva pueden estar integradas por profesionales orientados a la salud o no, porque pueden llevarse a cabo por personas que se hayan capacitado debidamente, como es el caso de las promotoras o los promotores. Nuestro espacio de consejerías está enmarcado dentro de los derechos sexuales y reproductivos vigentes en las leyes argentinas, como lo son la Constitución Nacional, la ley de salud sexual y procreación responsable, la ley de prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, la ley sobre los derechos de la mujer en relación con el embarazo y el parto, la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género, la ley de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. El artículo 86 del Código Penal y la resolución 989 del Ministerio de Salud de la Nación. Nuestra consejería en Quilmes está integrado por un equipo de tres profesionales, un psicólogo, una obstetra y una trabajadora social. Es un espacio donde las mujeres que se acercan ponen en juego aspectos íntimos de su vida, de sus relaciones y de su familia. Nuestro objetivo cuando las mujeres se ponen frente de nosotros, sus expectativas y problemáticas es brindarle toda la información certera y adecuada. Nuestra consejería es integral. Quienes llegan a nosotros es porque no pudieron encontrar otros espacios de contención o porque fueron expulsados del sistema de salud. Pueden consultar sobre distintas temáticas, métodos anticonceptivos, sexualidad, infecciones de transmisión sexual, anticonceptivo de emergencia o pastilla del día después. Contamos con preservativos. Nos proponemos poder realizar un seguimiento posterior para que las personas se sientan acompañadas y contenidas. Respetamos el derecho al acceso a la información y a partir de allí nos proponemos generar autonomía en la toma de decisiones. Desde que pensamos a funcionar, se acercaron mujeres que pudieron alejar inquietudes, dudas, deseos, temores relacionados a su sexualidad. La mayoría de las veces acompañadas por alguien de su círculo íntimo, hermanas, amigas, parejas, vecinas, primas, son mujeres acompañadas por mujeres. Durante el escucha, respetuosa, privada, confidencial, el equipo se desprende de cualquier opinión sesgada de prejuicio y valoraciones personales. Porque en ese momento lo único que importa es la problemática de quien está enfrente, confiando en nosotros y esperando encontrar soluciones a lo que en ese momento es un problema. ¿Cómo entender una gestación no deseada como un problema si para las mujeres debería ser una bendición? Eso se escucha seguido. ¿Qué hago ahora para seguir? ¿Qué va a pasar con mi vida? Tengo miedo. Se observa desesperación, angustia, bronca. Voy a compartir con ustedes algunas historias de vida de las mujeres que llegaron a nuestra consejería. Los nombres son ficticios por respeto, pero las historias son reales. A Yelen, 17 años. Estoy en sexto año. Vivo con mi mamá, la pareja de ella y mis hermanos. Somos once en total. Es una casilla, tiene dos piezas. Quiero terminar la escuela, empezar a trabajar. A mi novio no le importa, solo quiere drogarse. Me dijo que haga lo que quiera. Vivimos de las changas de la pareja de mi mamá. Él es cartonero. Ella cobra la asignación universal. Desde que me enteré no duermo y falto a la escuela. Tomé cosas. Estoy desesperada. No lo quiero. Melina, 32 años. Soy cuidadora de adultos y estoy terminando la carrera de acompañante terapéutica. Siempre me cuidé. Pero hace tres meses que estoy con problemas de salud y tomo antibióticos muy fuertes. Parece que tengo algo. Mi marido me acompaña. Él es albañil. Tenemos una hija de seis años. Estamos solos. No podemos contar con mi familia. Gabriela, 16 años. Estoy embarazada. Vivo con mi papá. Mi mamá se fue. Nos abandonó. Mi papá no sabe. Me va a matar. Trabaja todo el día. No sabe que estaba con alguien. Él tiene 19. Cuando se enteró me dejó. Me dijo que él no está preparado para esto. Que yo haga lo que quiera. Pero que él no lo quiere. Ya casi no duermo. Pensé en matarme. No puedo con esto. Lucía, 23 años. Creo que estoy embarazada. Estoy estudiando abogacía. Yo me cuidaba con los días. Estaba segura. Un minuto. Si tengo un hijo, voy a tener que abandonar la carrera para ir a trabajar. Vivo con mi abuela. Ella nos crió a mí y a mis hermanos. Quería compartir estos relatos que son un mínimo de los que escuchamos a diario. Muchas de las mujeres que llegaron a nuestro espacio se encontraron sumidas en situaciones socioeconómicas vulnerables, con familias numerosas, difuncionales y en ocasiones mujeres víctimas de violencia. Despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo significará sacar de la clandestinidad a estas mujeres y otorgarles dignidad para poder decidir libremente sobre su propio cuerpo, sus deseos sobre su propia vida. Es una cuestión de salud pública. Es una cuestión de justicia social. Es una cuestión de igualdad. Y es la obligación del Estado garantizarla. Muchas gracias. Gracias, Inés. Ahora va a tener la palabra la doctora Marínia Frau Alveal, psiquiatra de FASAM. Y solamente agregarles que vuelvo a insistir con el tema de que si ustedes pueden dedicarle un poco a su posición, a quizá querer contestar alguna de las exposiciones anteriores, creo que también puede ser enriquecedor para el debate que estamos desarrollando. Muchas gracias. Doctora Marínia, su tiempo. Buenas tardes para todos. Bueno, mi tema fundamentalmente es sobre el aborto, el síndrome de posaborto en los varones y una base biológica de este síndrome. Las posturas, cuando uno revisa la bibliografía, están francamente divididas, incluso en los mismos investigadores. Y se ven las posturas que dividen incluso hoy a nuestra sociedad. El investigador ya tiene una posición tomada porque este tema no deja tibio a nadie. También vemos otros tipos de intereses, como por ejemplo económicos, de fondos monetarios internacionales, actuando sobre todo esto, y políticas de gobierno de otros países, pensadas y digitadas para nuestros países desde hace muchos años para materializarse ahora. La ciencia queda así un tanto desdibujada. Inicialmente se vio que, como tenía la concepción de que aprendemos a ser padres mirando a nuestros padres, que esto tenía una visión netamente psicológica. Se concurrió a las clínicas abortivas, se hizo un estudio y se caracterizó el síndrome de posaborto que mi colega antes ya les ha manifestado, así que lo vamos a saltar. Pero recientemente comenzó una corriente más biologicista a estudiar la conducta, porque se pensaba que un embarazo, por ser un proceso fisiológico, no podía dejar sin una huella a la persona que lo había realizado, por ser algo que violentaba el orden natural del sujeto. Entonces los estudios comenzaron en primates, porque tienen una similitud genética con nosotros, porque al igual que nosotros, se juega en la conservación de la especie en una sola cría, y porque las conductas, tanto en la maternidad de replegarse sobre sí mismas en el cuidado de la cría, como también en la pérdida del mismo, se parecían. Además se analizó la conducta del macho, que se veía que tenía una conducta más agresiva con el exterior y más protectora de la hembra, y se evidenció cambios hormonales en él. Se llegó a la conclusión de una neurogénesis durante el embarazo. Es la formación de nuevas neuronas, pero sobre todo de nuevas conexiones, de nuevas sinapsis neurona-neurona, que corresponde a una neuroplasticidad propia del estado del embarazo, que va más allá de si la mujer desea o no desea el embarazo. Por tanto, la interrupción genera obviamente la patología. No tiene que ver con la voluntariedad o no de generar el aborto. Es por eso, si ustedes se fijan en su misma experiencia, que una mujer que ha estado embarazada alguna vez, nunca vuelve a pensar de la misma manera que antes. Porque su cerebro ha cambiado. Al producirse el aborto, esta neurogénesis queda detenida y comienza entonces la sintomatología adversa de la que estamos hablando. La diferencia estaría en que en el síndrome post-aborto voluntario, esto podría ser evitado, esta patología sería evitada. Se vio la relación entre la neurogénesis con los trastornos del ánimo, las alteraciones provocadas por el aborto. Y se analizó una población en Finlandia de un grupo de mujeres que no quería tener el chico. Unas continuaron con el aborto y otras no. Eran madres adolescentes. Y en las que realizaron el aborto, un 42% presentó depresión mayor, un 27% tuvo ideación suicida, autoagresión, mutilaciones. El riesgo de suicidio aumentó seis veces y durante el primer año esto se elevó a siete veces. Además, más riesgo de adicciones. Pero ciertamente, una de las grandes voces silenciadas en todo esto es la del hombre. ¿Por qué? Porque si se le diera paso, si se le diera voz, entonces entraría en un proceso legal. Y al hacerlo, los tiempos ya no permitirían un aborto llamado seguro para la mujer. Por eso es que debe centrarse en que la mujer es dueña de su propio cuerpo. En los hombres se han visto cambios hormonales durante el embarazo y posterior a él. Por eso ellos también tienen un síndrome post-aborto caracterizado por depresión. En ellos se manifiesta como irritabilidad e ira, culpa, sensación de desamparo, de arrepentimiento, sensación de pensamientos constantes sobre el feto, sensación de inutilidad y sobre todo problemas en la voz, disfonía y afonía, trastornos en la erección, taquicardia y mayor propensión al infarto miocárdico. Seguramente en relación con la depresión. En los estudios que hemos hecho en la Fundación Argentina de Salud Mental, dentro de mi doctorado en medicina, en abortos provocados y espontáneos en hombres y en mujeres, hemos visto que el riesgo es seis veces mayor de tener un trastorno de ansiedad y depresión, tanto en hombres como en mujeres. Dentro de los trastornos de ansiedad, fundamentalmente el TOC por la sensación de suciedad que tienen, las crisis de pánico por el contacto con la muerte, porque es ontológico el temor a la muerte en el ser humano, acá hay un contacto directo. El trastorno de ansiedad generalizada, fundamentalmente enfocado sobre los hijos que han nacido y en ellos también un síndrome posaborto, en el sentido de que tienen una gran indignidad por haber nacido ellos y no sus hermanos. El trastorno de estrés potraumático que ya conversó la colega, muchos sueños con niños muertos. Y desde mi práctica clínica, quiero decirles que de este tema evidentemente no se habla, es un secreto. Yo atiendo mujeres y hombres cuyo dolor es inmenso y ciertamente mucho más prolongado que lo que habría significado terminar con la crianza de sus hijos a los 16, 18 o 21 años. Un minuto. Porque es más difícil sacar al niño, perdón, es más fácil sacar al niño del útero de su madre que sacarlo de su pensamiento. Por eso, toda promulgación de una ley del aborto es favorecer la enfermedad mental en la población que ustedes gobiernan. En realidad, la salud se construye desde el aula. Muchas gracias. Muchas gracias, Bariña. Tiene la palabra la licenciada Malena Mañasco, politóloga. Bueno, mi nombre es Malena González Mañasco, soy politóloga de la UBA, docente en las facultades sociales y en el CBC de la UBA y en la facultad de audiovisuales de la Universidad Nacional del Arte e investigo en el Centro de Estudios de Atenea. Quien les habla, comparte las palabras de aquellas mujeres y hombres que durante las últimas semanas defendieron el proyecto de legalización y despenalización del aborto, entendiendo el aborto como una cuestión de justicia social sobre el derecho al goce femenino. La presente defensa se basa en un estudio comparado con el caso de Uruguay. Mi granito de arena en esta discusión es hablar de qué pasó en Uruguay antes y después de que se sancionara la ley de interrupción del embarazo. Este trabajo nace de la recopilación de datos realizados por una politóloga, una colega, Verónica Pérez, de la Universidad de la República de Uruguay. Datos obtenidos, no de cualquier lado, sino del Ministerio de Salud Público de Uruguay. O sea, todo lo que voy a decir ahora lo pueden ver, pueden googlearlo en la página del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Adelantándome a la conclusión para que quede claro desde un principio, la aprobación de la ley en Uruguay que permite la interrupción de embarazo significó que nuestro país vecino tenga hoy la tasa de mortalidad materna más baja en América Latina, con un 1,4 de muertes cada 10.000 nacidos vivos. La misma tasa en Argentina es más del doble. 3,4 fallecimientos por cada 10.000 nacidos vivos y siendo la principal causa la clandestinidad del aborto. Por otro lado, hay un cambio significativo en relación al acceso a abortos seguros. Se calcula que cuando era ilegal se realizaban entre 16.000 y 33.000 abortos anuales. Mientras que la cifra desde su aprobación en promedio ronda los 10.000 abortos seguros y gratuitos por año en el sistema de salud. Esto está estrechamente relacionado además que la legalización del aborto fue acompañado por políticas de educación sexual. Otra conclusión que me gustaría que quede claro teniendo en cuenta el caso de Uruguay es la objeción de conciencia y las consultas interdisciplinarias previas que son las principales barreras para que las mujeres uruguayas puedan ejercer su pleno derecho, afectando especialmente a las mujeres con menos recursos y las que viven en el interior del país. Como dije al inicio, estos números y estas afirmaciones no se basan en mi experiencia personal, ni en mi intuición femenina, ni en mi manera de ver al mundo, de entender la política, etc. Estas afirmaciones se basan en datos obtenidos por el Ministerio de Salud Pública del Uruguay. El aborto es legal en Uruguay desde el 2012. La ley establece la interrupción por la sola voluntad de la mujer dentro del primer trimestre de gestación. Y en el segundo trimestre se permite la interrupción del embarazo si es producto de una violación. No hay plazos cuando hay riesgo de salud para la mujer o existe una malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Es un requisito, como dije, que la mujer que solicita la interrupción de su embarazo tenga una consulta con un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales de la ginecología, la salud mental y el servicio y servicio social. Luego de esta consulta, la mujer tiene un plazo mínimo de 5 días de reflexión para acceder al aborto. Como dije al principio, esta es una barrera al acceso pleno del derecho. Especialmente en aquellos departamentos, municipios, provincias en Uruguay, que no cuentan con un equipo de psicólogos o psicólogas o trabajadores y trabajadoras sociales. Departamentos que se encuentran en su mayoría al interior del país. Este requisito no corre para las interrupciones habilitadas durante el segundo trimestre. Quienes brindan el servicio, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo, son los sistemas nacionales integrados de salud, los INIS. Las interrupciones que se realizan por fuera de estas instituciones o no cumplen con los plazos establecidos por ley, son delito. Como dijimos al inicio, según los datos relevados previamente a la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, la incidencia de la práctica ilegal fue estimada entre 16.000 y 33.000 abortos anuales. Para el 2016, las cifras oficiales indicaban que desde que se implementó la ley, se realizaron un promedio de 10.000 abortos legales en el año. Según los datos, entre el 6 y el 8% de las mujeres que inician la atención por la interrupción voluntaria del embarazo, desisten de abortar durante la etapa del proceso impuesto. El estudio del Ministerio subraya fuertemente que las mayorías de las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo, lo hacen con la decisión ya tomada y no la reinventen. Y en este punto es menester destacar que el aborto se haya legalizado no significa que hayan ido todas a abortar, interrumpen las mismas que antes lo iban a hacer en clandestinidad. Lo que ahora, el beneficio que tienen ahora es que lo hacen de forma segura. Y esto especialmente para las mujeres con menores recursos. Acceden a abortos seguros y gratuitos. Por otro lado, y ya finalizando, es para destacar y teniendo en cuenta la necesidad y el debate acá en Argentina sobre la industria nacional, según los datos obtenidos, casi el total de los abortos en 98,8 fueron realizados con medicación. Y como dije al principio también, el otro desafío que enfrenta la implementación de la interrupción voluntaria legal de los embarazos en Uruguay es la objeción de conciencia, teniendo en cuenta la desigual distribución territorial de los médicos y médicas objetadores que perjudican a las mujeres del interior del país, en especial a las que residen en el medio rural y a las más vulnerables, o sea, a las más pobres. Un minuto. La implementación de la ley es el mejor, se parece en este caso, es mejor en Montevideo que en el interior del país. La ley de interrupción voluntaria en Uruguay funciona y es un avance significativo respecto al contexto de nuestro país vecino anterior a su sanción y al contexto latinoamericano actual. Finalizando mi exposición, mi intención fue aportar al debate el caso de Uruguay con números claros y precisos de fuentes confiables como es el Ministerio de Salud Público, destacando como dije al principio, que Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina en mortalidad materna más baja, experimentando una tendencia descendente. Y la importancia de empleación de derechos que significó la legalización del aborto. Como se dijo más temprano en este mismo lugar, estar a favor del aborto es estar a favor de la vida. No nos falten el respeto diciéndonos genocidas, no nos falten más el respeto mostrándonos la foto de Hitler. El movimiento feminista, una de sus banderas es el aborto. Y estamos construyendo eso, un presente feminista para que el futuro sea de igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Malena. Tiene la palabra el doctor José Ignacio Peretti, toco ginecólogo. Buenas tardes. Bueno, en primera medida quería agradecer la invitación a formar parte de este debate. Yo soy médico ginecólogo y obstetra de la ciudad de Santa Fe. El médico obstetra se encuentra ante una situación especial. Tenemos dos pacientes. El desafío de la obstetricia es, y siempre ha sido, el cuidado de la salud de los dos. La Academia Nacional de Medicina se ha manifestado afirmando que la vida humana comienza con la fecundación. Esto es un hecho científico con demostración experimental, y no se trata de un argumento metafísico o de una hipótesis teológica. Si no se interrumpe su evolución, llegará al nacimiento. Como consecuencia, terminar deliberadamente con una vida humana incipiente es inaceptable. Representa un acto en contra de la vida, pues la única misión de cualquier médico es proteger y promoverse. y promover la vida humana, nunca destruirla. El aborto es un drama social, consecuencias, secuelas imborrables para la mujer que lo hace, porque en algún punto ella tiene la certeza o bien una firme sospecha de que está eliminando una vida humana. De no ser así, no estaríamos llevando este histórico debate. Que se le ofrezca a la mujer someterse a un aborto como un derecho o como una solución a un problema de salud, es erróneo y es una forma de ejercer violencia contra ella. La mortalidad materna no disminuirá con una modificación en la normativa jurídica, sino mejorando la calidad de atención de las mujeres. El Estado debe comprometerse en llevar adelante una política de salud que busque activamente la seguridad de atención en la maternidad de todo nuestro territorio. Pese a afirmaciones que se repiten sin sustento, científicos, el aborto no es hoy la principal causa de mortalidad materna en Argentina, sino son las hemorragias postpartos y los trastornos hipertensivos del embarazo. En el año 2016, último del que se tiene datos, se produjeron 43 muertes relacionadas con el aborto. Cabe declarar que esas 43 muertes incluyen, además de los abortos provocados, los abortos espontáneos y otras enfermedades como enfermedades de estrofoblasto y embarazos ectópicos. La disminución de la mortalidad por aborto debe encararse mejorando la atención médica post-aborto, no realizando más abortos. De ser así, habrá más eventos y sus complicaciones inherentes se darán con mayor frecuencia. La experiencia de otros países en los que se legalizó el aborto nos muestra que los mismos se multiplicaron. En Estados Unidos, desde el año 67 en que se legalizó, aumentó un 2.600%. En España, desde 1986 hasta la actualidad, más del 29.000%. De esto podemos suponer que de aprobarse la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, la mortalidad materna relacionada con el aborto ascendería por la simple razón de que la práctica va a ser realizada con mayor frecuencia. Pretender mejorar la mortalidad materna disminuyendo el número de fetos es una trampa estadística. Que el aborto sea legal no implica que sea seguro. El aborto médico o quirúrgico no es un procedimiento exento de complicaciones, por más que sea realizado por profesionales idóneos y tomando todos los recaudos necesarios. Además de la hiatrogenia, que genera realizar un procedimiento innecesario en una mujer por lo demás sana. Estudios científicos han establecido que el índice de muerte materna vinculado al aborto es 2,9 veces más elevado que de los embarazos que llegan a término. Esto significa que es más seguro para la madre continuar con el embarazo que terminarlo. En los últimos años la obstetricia junto con otras disciplinas, como el diagnóstico por imágenes, en especial con la ecografía obstétrica, ha evolucionado notablemente. Nació una nueva disciplina, la salud fetal. Hoy se controla la salud del feto como otro paciente. Se realiza control de salud como a un niño. Seguimos su crecimiento y su desarrollo. Se diagnostican enfermedades. Se realizan tratamientos y se evalúa la respuesta al mismo. Se llevan a cabo cirugías intrauterinas en cardiopatías congénitas y neuroquirúrgicas. Así como avanzó la medicina fetal, también lo hizo la medicina materna y perinatológica. Hoy controlamos embarazadas con patologías agudas y crónicas cada vez más graves. Pacientes con enfermedades oncológicas, trasplantes, cuadros obstétricos severos son tratados cada vez con más éxito. Se realizan procedimientos quirúrgicos obstétricos de altísima complejidad, como transfusiones intrauterinas o cirugías para tratar enfermedades complejas, como la del acretismo placentario. La pediatría, a través de la neonatología, logra sobrevida neonatal a edades gestacionales cada vez menores. Con el trabajo en equipo perinatológico, logramos día a día cada vez mejores resultados materno-neonatales. El desafío médico que debemos encarar en este siglo es mejorar la salud materno-neonatal sin descartar a nadie. Se celebrará con el trabajo interdisciplinario del equipo de salud y con el apoyo del Estado. Un Estado que se comprometa con la salud materno-fital y que se plantee una política pública para proteger la maternidad vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Tiene la palabra Ornella Tinidelio, de Consejerías, estudiante de la Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de San Martín. Buenas tardes a todes y todas. Tengo la responsabilidad de contar la experiencia que venimos realizando en el Frente de Mujeres Evita y en el espacio específicamente de las Consejerías Feministas La Hoguera. Espacio de salud sexual integral y violencias donde realizamos acompañamientos y encontramos soluciones colectivas a nuestros problemas. Acá, mujeres y personas gestantes, hacemos efectivos derechos que consideramos adquiridos por fuerza de la organización y la lucha. Nos organizamos en las barriadas populares, en las villas, en los asentamientos. Recaen sobre nosotras los trabajos más precarios, los salarios más bajos. Nosotras nos ocupamos de todas las tareas de cuidado, de asistencia de nuestras familias y nuestros familiares y vivimos en un constante peligro expuestas a la violencia machista. En esta realidad nos organizamos para resolver la crianza, las tareas de cuidado, el trabajo, la organización comunitaria, la militancia y también los abortos. Para nosotras, el aborto es una realidad efectiva. Esta dinámica que propone el Gobierno Nacional, a favor o en contra, como si esto fuera un simple partido de fútbol, nos parece que pretende polarizar un debate para no profundizar la política pública para hacer efectivo este derecho. Nosotras no venimos al Congreso a pedir permiso para abortar. Porque nosotras siempre abortamos y siempre lo vamos a seguir haciendo. Porque en este momento, mientras debatimos acá, hay una persona en cualquier lugar de la Argentina abortando, excluida por el Estado y acompañada por las redes feministas. Por eso tienen la obligación de incorporar nuestras experiencias a la hora de legislar. Experiencias que están basadas en el ejercicio del consentimiento y de nuestra capacidad de decidir, poniendo en práctica nuestros deseos y proyectos en un fuerte ejercicio de la autonomía. Consideramos entonces urgente la despenalización del aborto, porque no se puede penalizar la salud. Al mismo tiempo, la legalización nos permite que se regulen las prácticas médicas, que se humanicen, que estén pensadas desde las diferentes formas que tenemos de habitar nuestra corporalidad. Porque lo único traumático y peligroso es la clandestinidad. Son las prácticas cruentas e inhumanas que realizan sobre nosotras. Son las humillaciones, el maltrato, los legrados sin anestesia, como si tuviera el sistema de salud la potestad de torturarnos cuando nos animamos a tomar nuestras propias decisiones. A los que deben penalizar entonces es a los profesionales de la salud, que usan el poder para obligarnos a maternar, que se niegan a atendernos siendo objetores de conciencia, como si la salud pública pudiera discutirse en términos personales, teológicos. En realidad eso se llama incumplimiento de deberes de funcionario público. Obligarnos a continuar con un embarazo, cuando no lo deseamos, cuando no nos sentimos preparadas, es un mecanismo de tortura. Mucho se habló acá sobre que pueden o no hacer las niñas y adolescentes en relación a su salud sexual y su sexualidad, pero nadie vela por ellas ni responde por ellas cuando sufrimos abusos y vejaciones. El Estado es responsable, garante y reproductor de estas violencias. Una de ellas es el ocultamiento y uso dañino de la información, algo que acá estuvo sucediendo mucho. El derecho a la información, verás, es un derecho humano inalienable. Cuando los humildes accedemos a los saberes técnicos y científicos, transformamos la realidad rotundamente, nos apropiamos del conocimiento y resolvemos las situaciones que el Estado margina. Nos niegan la información sobre nuestros cuerpos dejándonos a merced del sistema de salud que incumple tratados internacionales y fallos de la justicia nacional. Por eso no confiamos en el servicio público de salud, porque cuando vamos somos intervenidas violentamente, cuando abortamos, pero también cuando queremos parir y ser madres. Lo riesgoso es que quedamos excluidas del sistema de salud o cuando ingresamos al sistema de salud, los profesionales nos maltratan y utilizan su poder médico hegemónico para negarnos nuestros derechos. Nos tratan como encubadoras con piernas en su ejercicio de la doble moral y su violencia misógina. Entonces, un evento obstétrico dentro de un hospital público termina convirtiéndose en una película de terror. No podemos encerrar los abortos solamente en los hospitales. Exigimos un sistema de salud que sea fuertemente comunitario, que tenga la decisión política de fortalecer la atención primaria en salud, para poder realizar nuestros abortos de manera ambulatoria. El aborto es una situación más del ciclo de menstruación y reproducción. No es una enfermedad ni es un padecimiento. Desdramatizarlo junto al fortalecimiento del sistema de salud en su primer nivel garantiza el acceso a la salud de las más humildes, reduciendo muchísimo los costos de la atención y mejorando nuestra construcción subjetiva. En el hospital también queremos abortar, pero principalmente es en la atención primaria que se garantiza una atención adecuada para cada persona en cada situación y en cada gestación. Cuando en los hospitales y en las salas de atención primaria haya realmente un ecógrafo, haya material rescatable para realizar una MEU, haya también la producción pública de medicamentos y podamos tener acceso al misoprostole y la mifeprestona, ahí vamos a poder decir que existe el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Junto a la producción pública de medicamentos nos parece fundamental la producción de material de formación y acompañamiento para orientar a los profesionales en la práctica. Esto sucedió aquí, en el caso del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que se basa en el fallo FAL de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, y que el gobierno se niega a utilizar y difundir, y que ha sido utilizado de manera tendenciosa, maliciosa y con pretensiones de engaño. Es fundamental que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas y en todos los niveles, para que podamos fortalecer nuestros derechos y para ejercerlos plenamente. Necesitamos anticonceptivos gratuitos y entre ellos campañas de realización de vasectomías, que el Estado en conjunto con las organizaciones comunitarias se ocupe de su entrega y de su distribución. Hay que legislar acerca de las responsabilidades de los varones. La justicia también debe ocuparse de quienes abandonan a sus hijos y los desconocen, porque en este país al final la cosa está al revés. Penalizan a las mujeres y penalizan la salud, pero nadie se ocupa de desvelar por los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Que nos obliguen a llevar adelante un embarazo no deseado, y que el Estado intervenga en las formas en que se decide, desea y se lleva adelante la maternidad, es una de las formas de violencia cultural y social más severas a las que estamos expuestas. ¿La maternidad sería deseada o no será? ¿Será gozosa o no será? Incorporen la realidad a las leyes, o pasarán a la historia como los cómplecis de este feminicidio social que produce el negocio del aborto clandestino. Legalizar y acceder al aborto es la única manera de transformar esta sociedad en una sociedad más justa. Porque nosotras, las gordas, las lesbianas, las bisexuales, las negras, las villeras, y las trabajadoras más humildes de la Argentina, en cada orgasmo tenemos una victoria. Porque nosotras somos las verdaderas militantes de la vida, de la vida digna. Por eso el aborto legal es justicia social. Gracias, Ornella. Tiene la palabra la doctora Gloria Núñez, clínica médica del Hospital Fernández. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar sobre la carencia en salud pública para decir un sí a la vida. La vida es un don inmenso, la misma es única, irrepetible. Nadie tiene derecho a arrebatarla. Hemos evolucionado muchísimo en todos los aspectos. Llámese tecnología, informática, pero es incomprensible que todavía en este siglo XXI sigamos discutiendo y debatiendo cuándo es el comienzo de la vida. El comienzo de la vida va más allá de toda consideración teológica, moral, religiosa. El comienzo de la vida es la unión del óvulo y el espermatozoide. Es el comienzo de una nueva vida. Algunos sostienen que es un material inerte, que es una masa de tejido, en donde en esa masa de tejido precisamente se encuentra todo el material genético de la futura persona. Dejando de lado estas consideraciones del comienzo de la vida, deseo hacer un llamado a la conciencia de los señores legisladores que serán los responsables de votar la despenalización o no del aborto. Hablo desde mi experiencia de médica de más de 20 años. He trabajado en lugares muy vulnerables, llámese villas de emergencias, asentamiento, hospital público. Así es que puedo constatar distintas realidades que se han dado en mi ejercicio diario de la profesión. Ninguna mujer desea como solución a su problema el aborto. El aborto no es nunca algo deseado por la madre. Tampoco es que quiere matar a su hijo, pero considera que no lo puede tener. Por distintas circunstancias no puede asumir el rol como tal. Así llega al hospital. Y aquí se pone en evidencia la gran carencia que tiene el sistema de salud actual, la salud pública en nuestro país. ¿Es posible, señores legisladores, que la única solución que tengamos para ofrecer sea el aborto? El sistema de salud actual tiene para ofrecer en determinados casos el protocolo de aborto legal. Pero no hay un protocolo para adopción precoz, por ejemplo. Por eso digo que la salud pública, que tiene el compromiso de proteger, contener a la madre y a su hijo, le faltan otras opciones. Se deberían establecer políticas de Estado a través de una ley que ampare a ambos, madre e hijo. Es por esto que resulta imperioso que en el sistema actual de salud, en todos los hospitales, en todas las clínicas, haya un servicio de maternidad no prevista, de la misma manera que está el servicio de ecografía fetal, de la misma manera que está el servicio de embarazos de alto riesgo. Donde confluye un equipo interdisciplinario, psicólogos, abogados, clínicos, obstétricas, ginecólogas, para dar a la madre y al niño una ayuda integral en un gran marco legal. A este servicio, todo médico tiene la posibilidad de recibir a la madre y resolverle el problema. Voy a dar algunos pequeños ejemplos de mi trabajo profesional. Tengo una paciente con una depresión, me atiendo clínicamente, depresión mayor de largos años. La paciente tuvo seis embarazos, seis hijos, y cada vez que la paciente tenía un hijo, los dejaba en el hospital. Caso 1. También conozco un matrimonio que fue adoptando distintos hijos, muy generoso, y especialmente adoptaba niños con distintas dificultades. Le cambió la vida a seis personas, ¿no? Totalmente. Caso reciente que me tocó, madre violada, con cinco hijos, llega decidida totalmente a abortar, se atiende en un centro de salud, entra en todo el protocolo legal del aborto, nadie le ofrece otra posibilidad como darlo en adopción. Se realiza la gestión inmediata para la interrupción del embarazo, pero en una etapa de esa evolución inmediata de que se vaya a interrumpir el embarazo, la madre decide por tener a su hijo. Estos son uno de los tantos ejemplos que puedo dar. Yo me pregunto, como médica, como médica, y pienso que a todos es una gran reflexión, pero a todos estamos aquí. En un país donde la familia y la solidaridad ha sido una característica distintiva, ver la desconsideración que se tiene inclusive en este Parlamento hacia aquellas mujeres que tienen dificultades para concebir, que llevan años esperando a un hijo, mientras otras están descartando como residuos o refiriéndose en forma frívola. En este servicio de maternidad que sugiero que tendría que haber en cada hospital, en cada lugar o centro de salud, es el lugar donde se brindará la contención y el asesoramiento a la madre y al niño. ¿Cuáles son las distintas alternativas que necesitaríamos nosotros tener a disposición? Sistemas de padrinazgo, sistema de adopción intrauterino o adopción express, pero ahora sí le quiero tocar el corazón, el corazón de los legisladores que se encuentran acá, en el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido que todos tenemos casos de familias que quieren adoptar y tienen años y años y no pueden resolver su problema. Entonces le digo a los señores legisladores, para que podamos contar con leyes ágiles de adopción, donde la infancia del niño no sea devorada por una burocracia legal que se toma años para ubicar a ese niño. También podemos tomar modelos superadores, como hay en otros países, Alemania, Francia, recientemente Estados Unidos, donde está... Un minuto. ...Vivek Leipen o la caja de refugio, la madre no desea tener al hijo a todo el fin, que va inmediatamente en adopción. A la salud actual le faltan, bueno, muchas cosas. Voy a resumir. La gran deuda que tenemos como país es la deuda social. Por tal motivo debemos tener políticas que ayuden a la educación, a preservar la dignidad de cada persona. Queremos y podemos disminuir la mortalidad materna. Queremos que no haya más aborto clandestino y también queremos que no haya abortos provocados. Señores legisladores, en esta decisión que todos tomamos a través de ustedes, les deseo recordar que la despenalización del aborto, el permiso legal para matar a la persona más indefensa, no hace grande a ninguna nación. Esta problemática está presente en toda Latinoamérica. Argentina puede ser un país de referencia en cuanto a políticas superadoras, puede abrir caminos y ser un modelo ejemplar para otros países del Mercosur y quizás más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Tiene la palabra el doctor Pablo Barbero, médico pediatra especialista en malformaciones. ¿Tiene una presentación? No sé si la... Bueno, yo trabajo en el Centro Nacional de Genética Médica, hace 27 años que trabajo con anomalías congénitas, hace 27 años que trabajo en la institución pública con embarazadas, con fetos, con anomalías congénitas o mujeres en riesgo de tener anomalías congénitas. Bueno, yo muestro algunas fotos que tienen que ver con la patología, con la cual, obviamente, porque una de las causales en relación a posterior a las 14 semanas se refiere a anomalías, a malformaciones congénitas. Me parece que es fundamental que además cuando discutamos, lo hagamos sobre bibliografía y sobre datos concretos y publicables, cosas que estén... Porque si no, es muy difícil poder, me parece, discutir. Estos son datos que la proporción de anomalías congénitas detectables durante el embarazo, es un trabajo del año 2018 de EuroCat, que para quien trabaja con malformaciones congénitas es el Registro Europeo de Efectos Congénitos, que por supuesto tiene datos de interrupción de embarazo. Bueno, y pensando qué impacto tiene. Bueno, hoy se dijo que la mayor causa de aborto en muchos países era el síndrome Down. La realidad es que eso no es así, eso es mentira. La realidad es que la proporción de interrupciones de embarazo por malformaciones congénitas, según datos del año 2018, de EuroCat, que tiene 20 registros europeos, piensen que en Europa hay una alta tasa de detección de anomalías congénitas. Muchas de las instituciones donde ustedes trabajan se detectan y hacen screening para detectar problemas congénitos. Y bueno, el 1,7% del total de abortos fueron por causas de anomalías congénitas. Por supuesto, en Argentina estamos todavía mucho más abajo en relación a este porcentaje. O sea que no es una cuestión de que esto tiene un peso enorme en la frecuencia de aborto. Perdón, para el otro lado. Bueno, frente a dar, cuando damos una información a una paciente que tiene un feto con una anomalía congénita, obviamente esto impacta seriamente en la salud de la mujer, no solo en la salud de ella, sino también en la salud de esa familia, no solo desde la parte psicológica, sino también de la parte social. Yo no sé si ustedes habitualmente trabajan, yo habitualmente, diariamente veo pacientes con fetos con anomalías congénitas, y la realidad es que es una situación terriblemente traumática, complicada, en donde, como hoy se hablaba de que debemos amar a las pacientes, sí, las amamos, las acompañamos, pero tenemos que acompañarlas también en la decisión que tomen, que puedan tomar. Este es un dato en relación a Argentina, porque vieron que no tenemos a veces tantos datos. Bueno, este es un estudio hecho en maternidades privadas, algunas de las que ustedes trabajan, que son de Capital Federal y de Montevideo. Y acá está la cita del trabajo, y en el cual las mujeres concurrían a una institución privada, a instituciones privadas, y se les preguntaba, para hacer un screening de anomalías congénitas, qué harían frente a la detección de un problema. Y fíjense que la respuesta es heterogénea, porque la población es heterogénea, porque todos acá, seguro, que frente a esta situación vamos a encontrar cosas distintas. Pero fíjense que el 53% de las mujeres, aún sin saber que el feto tenía un problema, decían que iban a interrumpir. Por supuesto que estas mujeres podían interrumpir, porque van a unas instituciones privadas y pueden tener un aborto un poco más seguro. Esta es la cita del trabajo. Bueno, para cambiar esta situación, como era tan terrible frente a problemas muy graves de salud fetal, en nuestro país empezaron a cambiar algunas leyes. De hecho, en el año 2003 se modificó, se estableció una ley, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que para las patologías letales había que esperar a Semana 24. Cualquiera que trabaje en obstetricia sabe que esperar a Semana 24 con un feto, con un problema congénito grave, es médicamente algo que no tiene ningún sentido y es algo agresivo y pone en riesgo la salud de esa mujer. Este, por ejemplo, es el caso de unos meses donde había un solo corazón, por supuesto que había un diagnóstico, pero perduró y se llegó hasta el momento del nacimiento con todo lo que eso implica para la salud de la cabeza y para la salud física de esa mujer. Este también es un dato que es una forma indirecta, que me parece que también son interesantes datos y números de lo que está pasando en nuestro país. Y estos son la frecuencia, la prevalencia durante 5 años en instituciones privadas y públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y la frecuencia de algunos defectos congénitos. Fíjense, anencefalia, que es una malformación letal, y espina bífida, que no es una malformación letal, pero fíjense la prevalencia. Esto en verde son las instituciones públicas y en rojo son las instituciones privadas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la explicación? ¿El ácido fólico? No, muchachos, no es el ácido fólico. Acá la explicación es que la gente que tiene acceso a la detección ecográfica de un determinado problema, detecta el problema y hace la interrupción de embarazo. En cambio, la gente que va a las instituciones públicas, que es la mayoría, las detecciones tardías, no se le da la posibilidad de interrupción, y bueno, por eso la frecuencia, fíjense, es de 5 a 7 veces. Y esto se repite para varios problemas congénitos en nuestro país. Hay datos concretos de lo que esto pasa en nuestro país. Bueno, y entonces, lo que uno puede decir es que al cambiar la legislación, vamos a asistir a las mujeres en la decisión individual de abortar, dándole apoyo médico, psicológico y social. Evitar la inequidad, como es lo que vimos en varios aspectos. Y disminuir la muerte y mortalidad de las mujeres por aborto. Yo, como les decía, desde hace 27 años que trabajo con anomalías congénitas y veo diariamente mujeres embarazadas con este problema, frecuentemente les tengo que dar información que incide fuertemente en la vida de la mujer gestante. Y siempre les digo, frente a esta situación, que la decisión que tomen va a ser difícil. Que nadie se puede poner en sus zapatos. Y que la decisión que van a tomar va a ser una decisión adecuada, va a ser la decisión correcta. Porque yo me pregunto, ¿Tenemos el derecho de juzgar la decisión de las pacientes? Un minuto. Sin embargo, si la decisión es interrumpir el embarazo, es algo que no pueden hacer. O lo hacen a riesgo de morir en un aborto clandestino. ¿Tenemos el derecho de penalizar a las mujeres que deciden abortar frente a estas situaciones? Bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias, don Pablo. Vamos a dar la palabra al último expositor del día de hoy, de esta cuarta jornada. Le pido a todos los expositores que se queden, porque a partir de esta última exposición vamos a empezar la lectura de las preguntas. Tenemos muchas preguntas muy interesantes, así que sería muy bueno que puedan contestarlas. Tiene la palabra la doctora Valeria Quintero Contichelo, psiquiatra del hospital Churruca. Bueno, primero me presento, mi nombre es Valeria Quinteros. Soy feminista, no estoy a favor del aborto, no estoy a favor de la muerte, no estoy a favor de ningún tipo de matanza. Creo firmemente en la salud, en la salud psíquica de nuestras mujeres. Creo que hay que brindar más asistencia, más control, más calidad, más apoyo. Soy psiquiatra, trabajé en el conurbano bonaerense, Polvorines, José C. Paz, Almirante Brown, Clay, Poledón Orione. Me realicé como psiquiatra en Romero, donde asistía a mujeres que tenían patologías mentales muy graves. Con esto decidí abarcar el tema de aborto y suicidio. Más que nada porque considero que en la práctica hay dos que fallecen. En la práctica clínica, lo que se ve cuando una mujer decide... Perdón, ¿me pueden poner bien el tiempo? Querría resaltar esto. Desde la práctica, lo que se ve cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, se evidencia una situación de estrés postraumático, como lo hablaron mis compañeras. Sinceramente, hay una reagudización de los síntomas, que pueden ser cuadros depresivos, trastorno de ansiedad, neurosis. En el caso de la depresión, lo más grave, mis queridos diputados, tiene que ver con el tema del suicidio y el intento y lo que se pierde, que son estas dos vidas. Con esto hablo fundamentalmente que a nivel del embarazo se genera un beneficio donde se secretan dos hormonas. Fundamentalmente la progesterona y la ocitocina. La ocitocina es muy importante en la conducta maternante, en el holding, en el deseo o la tenencia de un niño. También se generan los cambios externos que se visualizan. Cuando una mujer interrumpe un embarazo, ¿qué sucede? Hay un desbalance en esto y aparece el cortisol. El cortisol, como bien lo saben, o si no se los comento, es una hormona que está en relación con el estrés. El estrés, en forma crónica, puede generar bastantes patologías. Sobre esto no me voy a basar nada más en lo que yo les puedo decir, que viene el consultorio asistiendo a mujeres que incluso, incluso después de haber decidido interrumpir el embarazo, generan ciertos problemas como depresión, trastorno de ansiedad, estrés postraumático. Más que nada me voy a basar en estudios, como bien dijo el colega, el médico que acaba de hablar, hay que basarse en estudios. Y a ellos me remito. Acá tenemos un estudio finlandés, donde se ve que las mujeres que han decidido interrumpir el embarazo, tienen 6 veces más posibilidades de realizar un suicidio que las que han dado a luz, incluso en embarazos que no eran deseados. Bien. Y un 3% sobre las mujeres de la población media. Con lo cual, podemos decir que el embarazo es un factor protector para las mujeres, contrario del aborto. Sobre todo basándome en la cuestión hormonal que les acabo de referir. Tenemos acá otro estudio, que es donde voy a remarcar lo más importante, es un estudio de Estados Unidos, de una médica que asistía a personas que corrían riesgo de suicidio. Hice un estudio retrospectivo durante 35 meses, evaluando 4.000 mujeres, de las cuales 1.800 tenían intento de suicidio. 1.200 estaban entre 14 y 25 años. Claramente, la mujer está vulnerable. Nadie niega eso. Nadie quiere que una mujer sea más víctima de lo que es. La realidad es que se deben lograr medidas de contención para evitar que sean dos las muertes. Esto habla en relación con el estrés postraumático, el intento de suicidio y el suicidio... Perdón. Otro estudio, viendo que es necesario presentar estudios, en Lima, Perú, donde se evaluaron 50 mujeres de una maternidad, las cuales 38% tenían ideas de suicidio y un 74% lo atribuían a la causa del aborto. ¿Con esto qué quiero decir? Se habla mucho de planificación del embarazo, de interrupción de la vida y varias cosas. ¿Qué podemos decir? Yo soy hija de un embarazo no planificado, tuve una hija que tampoco fue planificada y, sin embargo, llena la vida de amor esta persona por nacer, ser humano, ser humano que tiene... A ver, nace, crece y genera modificaciones. La mujer no vuelve a ser la misma después de un embarazo. No vuelve a ser la misma independientemente de si la interrupción sea en el día 1, día 2, día 3, día 4. Se generan cambios hormonales donde el embarazo es protector. La idea no es eliminar el producto, sino se debe generar una situación que le brinde a esa mujer la contención necesaria. En el siguiente slide, estos son otros estudios donde se refuerza esta situación, donde se ve claramente la vulnerabilidad de la mujer ante esta situación, que no es solo el tema de eliminar la persona por nacer, sino también por estos desequilibrios hormonales se generan depresiones, se pueden generar suicidios. Y esto es lo importante, mis queridos diputados. Sobre todo, tenemos que pensar algo que una, no algo que divide. Soy feminista, no estoy a favor del aborto. Eso es algo importante. La planificación, ¿qué vamos a hacer? Planificar, si me quedé embarazada, tengo que abortar, ¿puedo matar a una persona? ¿Puedo matar a un ser humano? Sinceramente no creo que la legalización del aborto sea la solución. Menos para mujeres, independientemente de la situación que estén, porque la vulnerabilidad que ellas tienen y el grado de indefensión que se tiene genera problemas. Genera problemas de la salud pública. El suicidio, la muerte, son problemas de salud pública. Entonces deberíamos, en vez de debatir esta situación, estar pensando cómo podemos hacer para generarle a nuestras mujeres mayor contención y que las mismas puedan acceder a situaciones que les permitan llevar a finalizar su embarazo y si lo desean, dar en adopción a su hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos finalizado las exposiciones. Realmente vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento a todos los expositores. Nos han ilustrado con mucho conocimiento sobre toda la temática de la interrupción voluntaria del embarazo, así que muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar a leer las preguntas. Cada expositor tiene dos minutos para responder. En primer lugar, una pregunta para la doctora Silvina Ramos. ¿Se encuentra? Sí. De la diputada Brenda Austin. ¿Podría precisar más las características de la estimación de abortos realizada por Pantelides y Mario a pedido del Ministerio de Salud? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo en dos minutos no tengo tiempo de describir la metodología en detalle, por lo cual creo que lo más apropiado es que le deje al presidente de la comisión el artículo científico en donde se detallan toda la metodología y las fuentes de información utilizadas. Me voy a permitir, sí, en estos minutos que tengo, hacer algunas consideraciones sobre el estudio. Ese estudio de estimación del número de abortos que se maneja fue realizado por dos investigadoras, una de las cuales es una investigadora superior del CONICET. Utilizó dos metodologías de estimación de las siete que estaban disponibles en ese momento en la literatura científica. Contó con el asesoramiento de una prestigiosa demógrafa que formó parte y fue fundadora, formó parte del comité ejecutivo y fue fundadora de la Unión Internacional de Estudios de Población y fue responsable de numerosos estudios que se realizaron en todo el mundo con una de las dos metodologías que utilizó ese estudio. Fue publicado en revistas científicas con referato, que es la manera en la que la ciencia muchas veces evalúa la calidad de los trabajos. Fue presentado en congresos científicos del tema y sin duda, como toda estimación, y tratándose de un fenómeno clandestino como el aborto, el estudio tiene sus limitaciones. Por eso la estimación propone una franja de cifra y no un número preciso. Se basó en información oficial del Ministerio de Salud de la Nación y en opiniones de informantes clave, jefes de servicio y especialistas de toda la Argentina. La investigación no es infalible, pero es honesta. Quien quiera cuestionar estos datos debe escribir un trabajo sesudo de revisión metodológica y de calidad de las fuentes de información. Tiene que contar con un asesoramiento de la estatura académica del estudio del que estamos hablando. Tiene que someterse a la revisión de pares en revistas con referato y tiene que presentar los resultados en congresos científicos para recibir críticas y sugerencias. Solo así, luego de un arduo trabajo sesudo y dedicado, alguien puede estar en condiciones de cuestionar el único estudio que tiene la Argentina, que sin duda es un poco viejo, porque es del 2005, deberíamos tener uno más actualizado, pero difícilmente un fenómeno de las características del que estamos hablando cambie drásticamente en su configuración y por eso el orden de magnitud del que da ese estudio difícilmente pueda ser muy distinto actualmente de lo que era en ese momento. Me parece que hablar, digamos, cuestionar livianamente un estudio de la estatura y de las características de ese es realmente no tenerle respeto a las investigadoras científicas de este país y menos aún a la comunidad científica internacional que validó de numerosas maneras el estudio al que estamos haciendo referencia. Y esa creo que debe ser el parámetro con el que debemos medir el estudio. Y con gusto dejo al Presidente de la Comisión el artículo para que todo diputado y diputada que quiera leer y enterarse más pormenorizadamente de ese estudio tenga oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, queda a disposición de todos los señores diputados, así que, por supuesto, el que lo quiera obtener está en la Secretaría de la Comisión. Una pregunta para la licenciada Atencio, ¿se encuentra? ¿Sí? De la diputada Carla Pitiot. Usted mencionó en su alocución que el aborto es un tema o cuestión de salud pública, de igualdad y justicia social. ¿Dónde ubica en esta escala el derecho a la vida del niño por nacer? ¿Dónde ubica en esta escala el derecho a la vida del niño por nacer? Hola. En realidad, nuestra consejería atiende a las mujeres. Es una cuestión de justicia social porque son las mujeres que fueron rechazadas del sistema de salud las que llegaron o mujeres que no se animaron a ir a ningún lado para que las acompañen, para que las ayuden, para que alguien les diga que lo que les está pasando no está mal, si quieran. La sensación de no doy más que yo mencioné, la sensación de qué hago de mi vida. Todas esas cosas a veces dentro del sistema de salud no pasan, en algunos lugares sí. Pero ubicar esta vida por nacer, digamos, nosotros no nos ponemos a pensar porque no estamos en ese momento ahí. Nosotros contenemos a esa mujer que quizás nadie la abrazó, nadie la escuchó, todos la rechazaron. Su familia quizás la expulsó en Quilmes al no estar en la provincia de Buenos Aires, al no haber adherido al protocolo de abortos no punibles y en Quilmes hay un solo hospital provincial y es totalmente objetor de conciencias. Entonces, digamos, tienen las que seguramente tienen un ingreso y irán al privado y las que no y se pudieron contactar con nosotros vienen a nosotros. No sé a qué se refiere si nosotros en ese momento en que estamos conteniendo y estamos escuchando, podemos preguntarle a esa mujer y pensaste en la vida de ese posible niño, niña que podría llegar a nacer. Me parece que esa es la pregunta que no hay que hacer, hay que contener, hay que escuchar y hay que valorar y hay que acompañar el derecho de esa mujer. Yo dije que no estamos, nos desgarramos de apreciaciones personales, de juicios, de valores, de moral, entonces yo no puedo en un relato desgarrador muchas veces preguntar eso y desvalorizar y dejar de lado lo que a esa mujer le está pasando. ¿Qué puedo opinar yo personalmente? En un espacio de consejería no debería estar, eso tiene que quedar a cuestión personal mía. Yo soy una profesional que está asesorando en ese momento y que está escuchando. Muchas gracias. Una pregunta para Susana Nieva, ¿se encuentra? Sí. De la diputada Carla Carrizo. Bueno, usted se refirió al estrés postraumático que padecería una mujer que realiza una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es la evidencia científica que tuvo en cuenta para decir que este síndrome o estrés existe? En base a cuántos casos, ¿qué revistas científicas así lo prueban? Porque en cambio, sí conocemos la depresión postparto, que en muchos casos, y según la evidencia científica, genera problemas diversos de vinculación entre la madre y el recién nacido. Necesito que nos explique, ¿de dónde usted infiere que el estrés post-aborto es más intenso y condicionante para la salud mental de la mujer que el estrés post-parto, que es reconocido por todos los profesionales de la salud? Y no ha impedido que todas las mujeres superen y sigan adelante con sus vidas. Bueno, por ahí voy a necesitar que me vaya repitiendo. Sí, claro. Empiezo por la primera parte. ¿Cuál es la evidencia científica que utiliza para decir que este síndrome o estrés existe? ¿En base a cuántos casos y qué revistas científicas a que así lo prueban, etcétera? En realidad, que existe el sistema, digamos, el trastorno de estrés post-traumático en las mujeres que han, digamos, han abortado, que han tenido un aborto provocado, está visto, digamos, por la psiquiatría y no hace falta que yo, digamos, traiga estadísticas en este momento, porque ya sabemos que las mujeres tienen una serie de síntomas y de signos, como acá han comentado algunos de mis compañeros, que, o sea, los cambios hormonales, los cambios, digamos, la maternidad que se produce desde antes del comienzo, digamos, desde el comienzo de la fecundación, de la concepción y que después, digamos, del nacimiento, o sea, del aborto sería, en este caso continúa. Tenemos infinidad de situaciones. También me baso en mi práctica. Tengo 34 años de médica. En mayo de este año cumplo 34 años y realmente he visto este, digamos, esta situación de estrés post-traumático en la mayoría de estas mujeres. Si quieren que cite alguna estadística, por ejemplo, puedo citar una estadística de mujeres americanas que da por, o sea, realmente donde se han estudiado el 100%, digamos, de esas mujeres, el 94%, digamos, después de haber sido ayudada y estimulada y aconsejada y contenida y tratada en su situación, digamos, de salud física y personal y desde el punto de vista, digamos, de la contención, como ya expliqué en el trabajo y de todo el seguimiento del embarazo, estas mujeres han llegado en un 94%, digamos, a resolver la maternidad con una situación feliz. y posteriormente del 6% que quedaron de las mujeres que decidieron abortar, hay un 93% que decide no volver a repetirlo y hay otro, digamos, hay, o sea, y no solamente deciden no volver a repetirlo, sino que no lo van a aconsejar. Una estadística de mujeres americanas que lo cuenta muy bien la doctora Francisca de Cebal, médica chilena que trabajó en Harvard y que presenta una estadística adecuada, se puede ver en el trabajo de ella sobre, digamos, sobre el estrés post-aborto. Después, bueno, no recuerdo. Se le dijo que está respondido, gracias, doctora. Bueno. Para el doctor Martínez Moreno Vivot, ¿se encuentra? Sí. De la diputada Victoria Donda. Usted dijo que aprobar la legalización del aborto sería peor que el genocidio de Hitler. Entonces, ¿cómo explica que esté legalizado el aborto en Israel? ¿Cree que Israel reproduce una práctica genocida? Y una segunda pregunta es, ¿de dónde obtuvo que en Islandia no nacen niños con síndrome de Down? De acuerdo al Ministerio de Salud islandés, entre el 2007 del 2012 nacieron 22 niños con síndrome de Down. Indique la fuente y el periodo al que se refiere. Respecto a la primera pregunta, yo me referí exclusivamente... Ah, perdón. Ahora? Sí, que está bien. Ahora está bien. Respecto a la pregunta, yo me refiero exclusivamente... a las personas a la primera pregunta me refiero exclusivamente a las personas con síndrome de Down, y a las personas con algún tipo de malformación. Me refiero a eso, no hablando del aborto en general, de cualquier tipo de aborto, solamente me refiero a eso, nada más. Que eso es lo que está... No, 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 no. Yo, mi presentación fue exclusiva sobre el inciso 3 del punto 3 donde hablan de malformaciones fetales graves. Los otros puntos o causales de aborto que están en el proyecto, también estoy en contra, pero yo me... También había muy poquito tiempo, elegí un tema en particular, eso nada más. Entonces, yo me refiero a lo que se hace hoy, que una mujer tiene un niño en su vientre, se hace un diagnóstico por ecografía o por estudio genético de que tiene una alteración genética cromosómica o alteración física, se la induce a abortar. A eso me refiero nada más. es para mí, cualquier ser humano, no importa cómo esté, tiene derecho a la vida, ¿sí? Y una muerte digna, nada más que eso, es eso, no es otra cosa. Yo creo que todo aborto es un genocidio para mí. No importa, yo estoy en Argentina, no estoy en Israel. Yo estoy en Argentina, no estoy en Israel. Lo que elegís de cada país será decisión de cada país. Si yo estuviese en España, hablaría por España, hoy hablo por Argentina y lo que no quiero para mi país. ¿Sí? Y la segunda pregunta, por favor, me la recuerdo. Sí, le leo la segunda pregunta que es respecto a los nacimientos de la isla. La información, bueno, yo formo parte de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down, la cual es, además de formar parte de varios países de la región, también Portugal y España, la información me la brindó la Fundación Down España. Se las puedo, no la tengo acá en este momento conmigo, pero se las puedo hacer llevar a través del secretario del diputado Mazzotti. Sí, por favor, sería importante que la acerque a la comisión. Es un dato a tener en consideración. Gracias. Una pregunta de la diputada Vanessa Mazzetani para el doctor Bivot. ¿Por qué dice que la persona con Síndrome de Down no está enferma? ¿Usted cree que se está buscando hacer desaparecer la persona con Síndrome de Down? La persona con Síndrome de Down, como el que no lo sabe, es una persona que se genera a través de un cromosoma extra en el par 21. Por eso también se lo llama trisomía en el par 21. Al haber un cromosoma de más, existe un exceso de información. Este exceso de información produce un desbalance durante la conformación de esta persona que lleva a que tenga características particulares. Dentro de ellas, una discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual no es ninguna enfermedad. Entonces, cuando viene un bebito a mi consultorio con Síndrome de Down, yo lo agarro y lo que hago es pesarlo, medirlo, lo reviso como cualquier chico y sí, sé que tiene más frecuencia determinadas patologías que se pueden asociar y voy a buscarlas. ¿Para qué? Para que no impacten en esa persona para que tenga un desarrollo adecuado. El modelo actual que pide la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas habla del modelo biopsicosocial. ¿Qué busca eso? Que se caiga el modelo médico, que la gente se la catalogue por lo que parece o por lo que es. O sea, dejar de llamar a la persona down, dejar de llamar a la persona estúpida, dejar de llamar a la persona cretina, dejar de poner, etiquetar a la persona por lo que es. Yo una vez vio a ver un chico a un sanatorio y el neonatoma me dice ¿a quién venís a ver? A fulana de tal. Ah, la FQ. La FQ significa fibrosis quística. Le dije, no, yo vengo a ver a Elena, que tiene una enfermedad. Pero en este caso la persona con síndrome down no tiene una enfermedad. Tiene una condición que como dije allá, lo que hace es que se exprese, sienta y hable de una manera particular, pero no menos humana. ¿Necesita apoyos? Sí, ¿de acuerdo a qué? A sus capacidades y a cómo lo vaya desarrollando. Y perdón, la última parte que era si yo creo que se quiere eliminar a la persona con síndrome down del mundo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor José Pieretti, ¿se encuentra? Sí, ¿de la diputada Mayra Mendoza? ¿Cómo manejaría usted la situación de una mujer con cáncer de mandíbula y que cursa el embarazo de seis semanas? ¿Le haría quimioterapia? ¿Le daría información y acceso a un aborto según lo estipulado por el Código Penal en el artículo 86, inciso primero, aborto no punible, no? Sí, yo creo que en ese caso, en los casos en el que el embarazo es un embarazo muy incipiente, se debe realizar el tratamiento, a pesar de que con ese tratamiento también se produzca el aborto. eso está dentro de los estudios que se deben o la forma del tratamiento en las pacientes que tienen cáncer y embarazo en el primer trimestre que sería en el caso de un embarazo de seis semanas. No sé si contestó la pregunta. Gracias, doctor. para Gabriela Bauer de parte de la diputada Frana. ¿Cómo piensa que con la legalización del aborto se va a lograr terminar con la inequidad que hoy demostró existe en nuestro país? Como se fue haciendo en otros países la inequidad se combate con políticas y no se pueden formular programas ni políticas públicas si no contamos con una ley con un marco que las permita se sabe cómo hacerlos hay suficientes grupos de expertos y sanitaristas en el país como para vencer la inequidad en este punto creo que la ley para arrancar una ley de aborto habilita la palabra y aborto no se puede hablar en los servicios de salud y los equipos de salud para la relación equipo-paciente necesitamos la palabra así como se habla de sexualidad se habla de coito se habla de nacimiento se habla de infertilidad se habla de cuidado del embarazo se habla de nacimiento también tenemos que hablar de aborto también tenemos que escuchar qué opinan las mujeres sobre esto y nuestras opiniones ellas también seguramente las puedan escuchar a partir de ahí vamos a poder mejorar los procesos y a partir de ahí vamos a poder seguramente lograr un modelo integral para la atención para evitar la mortalidad materna y la discapacidad asociada al aborto con una mirada anticipativa preventiva y donde participemos todos digamos una ley permite una participación comunitaria que hoy está imposibilitada al menos en los marcos institucionales y en relación a lo que permite para los gobiernos es el presupuestar todos los programas que apunten a la inequidad si pensamos en esas cuatro provincias que mostraban el gráfico esas provincias necesitan financiación urgente para llegar a esas mujeres para saber dónde están para llegar a las mujeres de los pueblos originarios a las niñas que se nos están muriendo y que son y tienen los mismos derechos que las niñas de esta ciudad entonces tener una ley como herramienta permite muchas cosas que en este momento están privadas muchas gracias una pregunta para Diego Abriola ¿se encuentra? ¿está Diego? sí de la diputada Karina Banfi ¿usted cree que las decisiones de reproducirse de las decisiones de reproducirse una persona de una persona corresponde al Estado o a cada uno? ¿considera que una mujer que aborta debe ir presa? no primero la primera parte de la pregunta en cuanto a la reproducción de una persona ¿me puede volver a preguntar? si la decisión de reproducirse de una persona corresponde al Estado o a cada uno la decisión de tener hijos la decisión de tener hijos corresponde primero el Estado es el efecto de la familia la familia la familia es la célula básica de la sociedad entonces antes que el Estado la institución antes del Estado es la familia si la familia está fortalecida y si la familia tiene sus miembros ordenados hacia un bien común primario que es la familia el bien de cada miembro esa familia va a tener un efecto a su vez en la sociedad sano saludable y la reproducción mejor yo no quiero llamar de reproducción porque parece que estamos reproduciendo ratones o cobayos en realidad es la co-creación es la co-creación de la persona esa persona va a ser más libre primero de todo va a tener libertad de elegir si tiene vida entonces para que haya libertad primero tiene que haber vida entonces una familia va a decidir cómo y cuándo querer los hijos pero no porque me pongo un postulado que esto viene acá habría que hacer una aclaración muy importante pero muy muy importante que quiero que me preste mucha atención cuando yo mencioné las políticas del holocausto demográfico son las causas geopolíticas que todos los países padecemos estemos a favor o no del aborto por distintas circunstancias que padecemos muchas veces sin saberlo porque literalmente nos han hecho un lavado de cerebro la secuencia nunca falla es todos los países que hoy tienen la ley del aborto que ya fueron por la eutanasia o sea la eutanasia sería la muerte dulce pero en realidad es la eliminación de cualquier persona que sea una carga para el Estado o sea a cualquier edad se puede eliminar a un paciente en vez de darle aquellos cuidados correspondientes para que esa persona tenga vida y dignidad y se vaya a la otra vida cuando Dios quiera entonces primer punto es la reproducción humana no sino la co-creación y la familia es la que decide ahora el Estado el Estado vamos a hacer un ejemplo bien claro ¿dónde? porque tiene la segunda pregunta para responder por favor el Estado somos todos los gobiernos pasan pero el Estado queda ¿se entiende? un gobierno no puede decidir por ejemplo mandar una ley que sea contraria a la constitución y contraria al código penal porque no puede y justamente lo que iba es cuando pasa un embarazo inesperado y lo pongo entre comillas que puede pasar yo tuve mis tres hijos con embarazo inesperado y los tuve con una alegría inmensa una sorpresa emocionante y la verdad es algo indescriptible y maravilloso cuando pasa un embarazo inesperado en el caso que no se quiera primero nunca se puede matar a una persona inocente y segundo la pena está sobre la actitud pero no sobre la persona ustedes conocen alguna mujer que abortó o cuántas mujeres que abortaron están en la cárcel perdón estoy terminando la respuesta la pena de muerte está abolida artículo 18 de la constitución nacional los delincuentes inclusive los violadores o los estafadores que tienen un juicio previo ahora el niño por nacer no tiene la pena de muerte sin haber tenido juicio previo y siendo totalmente débil e inocente es una manipulación total la segunda parte era si considera que una mujer que aborta debe ir presa no, no considero que tiene que ir presa pero no se puede legitimar su conducta si no se tiene que acompañar y para eso está el rol de los profesionales de la salud toda y de la educación para promover la vida para ayudar a esa persona para darle las cosas las cosas básicas las cosas básicas que es justamente la casa la compañía y ahí está el Estado porque el Estado queda gracias doctor gracias una pregunta para bueno no tengo la leo no tiene identificado quien quiere que responda pero es de la diputada frana si la mayoría de las niñas adolescentes embarazadas están en esa situación como resultado de abusos que soluciones el aborto si luego de realizado debe volver con el abusador quien quiera responder identifíquese por favor diga su nombre para los taquitos muchas gracias silvina yo no sé la pregunta creo que tiene una falacia lógica no 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 se junta que tenga que volver con el abusador con que la niña tenga acceso a un aborto la niña tiene que tener posibilidad de decidir con autonomía como reconoce la ley argentina el interés superior del niño y de la niña según la convención de los derechos internacionales del niño con la autonomía progresiva tiene derecho a estar apoyada en su decisión no necesariamente por la familia recordemos que la familia en esos casos es un factor de riesgo y no un factor protector tiene que tener acceso a una anticoncepción después de hacerse el aborto y obviamente obviamente tiene que tener acceso a una denuncia penal para que ese abusador sea juzgado y sea castigado no comprendo realmente como alguien puede pensar que nosotros estamos diciendo que una niña abusada tiene que volver con su violador ¿dónde cabe? ¿en qué cabeza cabe esa pregunta? Gracias una pregunta para Ornella Tidinello se encuentra ¿no? Ornella de la diputada Natalia González Eligra ¿cómo es el acompañamiento a las mujeres en atención primaria puede ser que diga? Desarrolle por favor Bueno buenas tardes gracias por la pregunta si digamos nosotras que expresamos a las mujeres desde los territorios y nos organizamos desde los territorios consideramos que la atención primaria es el lugar donde estamos más familiarizadas donde estamos más cerca al que recurrimos cuando nuestros hijos se enferman al que recurrimos para buscar información para buscar acompañamiento entonces consideramos que es desde la atención primaria que se tiene que trabajar la interrupción voluntaria del embarazo primero por lo que comenté cuando me tocó mi exposición porque no consideramos el aborto una enfermedad ni un padecimiento sino parte de nuestro ciclo vital y se puede llevar adelante tranquilamente en la atención primaria porque consideramos que hay tecnologías que permiten la autonomía del aborto ya sea de manera ambulatoria y que se pueda trabajar en red es decir que el sistema de atención primaria acompañe lo que le corresponde al sistema de atención primaria y en el caso de que sea necesario sí asistirá al hospital porque no siempre es necesario asistir al hospital y porque consideramos que uno de los problemas que tiene la salud pública es el defecto de que no logran digamos hay un gran nivel de no hay descentralización es decir todo se hace solo en el hospital y entonces no hay presupuesto para la atención primaria no hay profesionales en la atención primaria y consideramos que eso es lo que hay que fortalecer nosotros creemos que la salud pública tiene que ser fuertemente comunitaria y que tiene que respetar estos niveles de atención y además también porque desde la salita los profesionales también tienen otro acercamiento a la población porque es un lugar que nosotras acostumbramos ir nos conocen saben lo que nos pasa y se pueden discutir y plantear otras cuestiones y también porque los hospitales lamentablemente tienen altos niveles de violencia de violencia obstétrica que no se dan las salitas en las salitas sí se puede trabajar de otra manera y consideramos que tiene que estar articulado por supuesto creemos que el hospital también debe hacerse cargo no es una cosa en contraposición a la otra sino junta y articulada y consideramos que eso sí va a permitir que las mujeres más humildes podamos ir a hacer consultas y a recibir una información que nos corresponde y después nos acompañen en los post-abortos porque eso también nos parece importante el hospital no logra luego hacer un acompañamiento integral la salita sí por lo que comentó también la compañera que trabaja en atención primaria que está acá sobre las trabajadoras sociales sobre los servicios de psicología social nos parece que eso acompaña de manera integral la interrupción voluntaria del embarazo muchas gracias una pregunta para Silvina Ramos del diputado Marcelo Wechler expositores y expositoras en contra de los proyectos en debate han mencionado que de legalizarse muchas mujeres de legalizarse la interrupción voluntaria del embarazo muchas mujeres utilizarán el aborto como método anticonceptivo teniendo en cuenta su experiencia y conocimiento ¿por qué abortan las mujeres? ¿cuál es su opinión sobre esa afirmación? ¿usted piensa que al prohibirse o al negarlo dejará de haber abortos? si los hay usted si recibe en su guardia una mujer con un aborto mal realizado ¿qué haría? yo si recibo una mujer en mi guardia voy presa porque no soy médica pero si la voy a poder ayudar con todo el corazón y con toda la fuerza yo la verdad que me pregunto de dónde sale ese fantasma ¿por qué subestiman tanto a las mujeres? ¿por qué creen que somos tan livianas? ¿por qué creen que una mujer que tiene la posibilidad de prevenir un embarazo que no quiere va a preferir ir por un aborto? otra vez me pregunto ¿de qué cabeza sale esa pregunta? la verdad me resulta difícil imaginar una cabeza tan oscura que crea que una mujer va a preferir ir por un aborto antes que cuidarse y prevenir un embarazo que no quiere también me pregunto cuando dicen que va a aumentar si la ley que queremos y que vamos a conseguir despenaliza y legaliza el aborto o van a aumentar los abortos ¿van a aumentar respecto de qué? si hoy día el aborto es clandestino hoy día no tenemos cifras del aborto porque no lo podemos medir porque las mujeres abortan en la clandestinidad y los números también son invisibles cuando se aborta en la clandestinidad entonces los invito a quienes tienen estas ideas peregrinas en la cabeza que hagan un ejercicio de lógica si yo no estoy midiendo algo y después lo empiezo a medir obviamente voy a tener una cifra mayor obviamente lo voy a tener porque antes no lo medía y ahora lo estoy midiendo clase de metodología uno después que ese periodo pasa toda la evidencia muestra y acá lo han dicho varios de mis colegas el caso de México y de Uruguay son buenos ejemplos una vez que pasa el efecto medición como decimos quienes estudiamos estos fenómenos luego el fenómeno y la medición se estabiliza y los abortos decrecen ¿por qué decrecen? porque en todo país razonable que legaliza el aborto también tiene políticas de acceso a la anticoncepción y también tiene educación sexual integral y la Argentina las tiene que las tenemos que mejorar no me cabe ninguna duda le pido que lo dé por favor sí y lo que quiero decir es que cuando el aborto se legaliza va acompañado siempre de educación sexual y anticoncepción de allí el lema de la campaña educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir esa es la triada que necesitamos gracias gracias doctora o licenciada una pregunta para Gabriela Lucchetti de la diputada Teresita Villavicencio usted se refirió a la educación brindada por las facultades de medicina sobre el tema del aborto podría contar un poco más su experiencia bueno yo investigué un poquito hice un pequeño diagnóstico de situación en un momento en el año 2006 para mostrar un poco lo que se enseñaba en las facultades de medicina de la república argentina que son en este momento 35 facultades de medicina de las cuales 22 son privadas y 22 privadas y 13 o 14 públicas bueno lo que hice fue tenía poco tiempo porque tenía que llevar ese trabajo a Guatemala y lo que hice fue buscar todos los programas de esas facultades que estuvieran disponibles en la red que yo pudiera bajarlos de la red de esos programas de las 35 encontré un poquito menos de la mitad 14 que no es poco de los 14 había 4 de facultades privadas y 4 programas de perdón 4 y 10 bueno es vergonzoso es vergonzoso ver esos programas y ver lo que se enseña igualmente como había programas en donde el aborto estaba citado y uno podía en base a lo que decía el tema del aborto intuir que tenían una visión un poco más amplia lo que hice fue buscar la bibliografía que figuraba en el programa me fui a la biblioteca de la facultad y encontré todos absolutamente todos los textos que se usan en la facultad de medicina de la república argentina y leí exactamente todos los capítulos de todos los libros de la facultad de medicina que se usan en la argentina bien eso es muy vergonzoso muy vergonzoso porque si había algunos programas en donde se hablaba del aborto de alguna manera un poco más completa se encaraba por ejemplo la legislación del aborto se encaraba los tipos de aborto que existían que existía un aborto provocado bueno los textos son lamentables lamentables o sea al aborto provocado que es el verdadero problema que tenemos en la argentina se le dedicaba por ejemplo en cada texto un párrafo pequeño donde decían que esto existía después había por ejemplo un texto argentino porque digamos en las facultades también se usan textos españoles textos de otros países por ejemplo en los textos argentinos había uno que decía bueno existe o sea a mí me puso contenta porque hablaba del artículo 86 del código penal y entonces decía pero ese artículo no es necesario porque hoy con los avances de la medicina no hay ninguna enfermedad que pueda producir algún daño a las mujeres embarazadas por lo tanto no se necesita este artículo o sea realmente es lamentable es lamentable lo que sucede por lo tanto a mí me parece que que deberíamos empezar a trabajar este tema o sea yo cuando empiezo con mis alumnos vaya redondeando por favor sí soy verborrágica perdón termino con esto con esto que le digo a mis alumnos cuando llego hay muchos alumnos que son cristianos y tienen su entonces hay como un ambiente tenso cuando yo empiezo a dar clase entonces yo les explico y les digo que de ninguna manera yo vengo a transmitir mis valores que sí vengo a decirles que los médicos tienen que saber sobre el aborto porque el aborto es algo que sucede todos los días en la vida de las mujeres entonces en esta materia que es gineco y obstetricia ustedes van a saber sobre el aborto cuando ustedes sean médicos decidirán cuáles son las conductas que toman de acuerdo a sus valores y mágicamente el ambiente se relaja y trabajamos muy bien este y el resto de los temas gracias doctora una palabra para la doctora para María Quinteros del diputado Horacio Petra Gala ¿Piensas que los que debatimos y estamos a favor del aborto somos asesinos? ah te lo vuelvo a repetir vení tranquila Valeria no hay problema es una pregunta del diputado Petra Gala ¿Piensas que los que debatimos y estamos a favor del aborto somos asesinos? porque hoy se practican claramente creo que la persona que interrumpe la vida de otra está cometiendo un asesino un asesinato sí claramente sí es una persona es una vida es un ser humano con lo cual no creo que nadie pueda decidir sobre la vida de otra persona independientemente las semanas el tiempo horas incluso que lleve es sencillo nadie tiene derecho a matar a nadie no estoy a favor de la pena de muerte no estoy a favor de la matanza de un indefenso que está dentro del útero materno y es completamente independiente de la madre está bien cree crece en la madre pero es una célula distinta es un embrión es un feto como quieran llamarlo pero tiene autonomía genera cambios en la mujer y sobre todo tiene derecho a vivir ¿por qué voy a decidir yo eliminar a una persona? ¿por qué está por nacer? ¿por qué es indefenso? ¿por qué no piensa? ¿por qué no razona? gracias una pregunta para el doctor Moreno Vivot de la diputada Banfi en el 2011 el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó en contra del Estado Argentino porque se le negó un aborto a una mujer joven con discapacidad mental con un embarazo producto de violencia sexual y le exigió que garantice el acceso a los abortos no punibles contemplados en el artículo 86 del Código Penal ¿qué piensa usted sobre este caso? el caso no lo no lo conozco independientemente de que esta madre haya sido tenga tenga una discapacidad y haya gestado un hijo de una manera violenta no por eso tengo que estar matando un chico el chico no tiene la culpa de eso las cuestiones legales las desconozco pero lo veo como como médico y es la señora que es madre con discapacidad que obtiene o que está embarazada en una situación violenta una situación violenta no tiene por qué decidir sobre la vida de este niño que se está gestando es un pensamiento mío o sea todos los pensamientos son respetables y la decisión que se tome yo no la voy a juzgar porque yo no soy quien para juzgar pero sí acompañaría a esta familia en las cosas que necesite como lo he hecho y lo hago diariamente nada más para juzgar están los jueces nosotros estamos para acompañar gracias doctor y nosotros estamos para hacer las leyes que aplicarán los jueces una pregunta para una pregunta para la última pregunta del día de hoy de la diputada Mayra Mendoza para Carolina Tencio a partir de su experiencia de trabajo en una conserjería de salud sexual en el conurbano bonaerense ¿qué hace ante una mujer que manifiesta interrumpir su embarazo? Hola sí como dije anteriormente en la provincia de Buenos Aires no adhirió al protocolo de interrupción de abortos no punibles tiene su propio protocolo pero no es amplio como el del Ministerio de Salud de la Nación luego de escucharlas luego de contenerlas luego de quizás abrazarlas porque muchas necesitan eso tratamos de hacer derivaciones a capital lamentablemente en Quilmes como lo dije anteriormente el único hospital provincial es objetor de conciencia entonces no se puede derivar a ningún centro de salud tratamos de derivarlas a capital si están dentro de las de los causales de aborto no punible para que sean acompañadas de los centros de salud de los CESAC que como todos saben hasta las 12 semanas se hacen acompañamientos por causales así que trabajamos así gracias gracias me quedó una pendiente disculpenme es la última ahora sí la diputada González Panandea López ¿por qué cree que le ganó la emoción al hablar de una realidad que vive tan cotidianamente en su práctica profesional? hola le pido brevedad por favor me ganó la emoción porque después de escuchar las barbaridades que se dijeron en este lugar aquellos que dicen defender la vida y que no piensan en la vida de mis pacientes la bronca por la hipocresía de esas personas que hablan locuras como decir que cometemos un genocidio las mujeres que abortamos que estamos nos quieren como ver además con imágenes con ecografías con imágenes que no sabemos de dónde las sacaron ni dónde están trucadas porque ninguna mujer además aborta de esa manera se aborta con misoprostol antes de las 14 semanas así que nada tienen que ver nos conmueven con malformaciones con un montón de cuestiones que ni siquiera las mujeres con las que trabajamos en el sistema público de salud acceden a esos estudios ni a esos diagnósticos se enteran en forma muy muy a veces en el parto que tienen un hijito o un bebé con una malformación jamás pudieron elegir y están muy lejos de la realidad entonces me conmueve me conmueve que el pensar en nuestras pacientes en pensar en las mujeres que pierden la vida en pensar en las mujeres silenciadas acá se habla de pena de muerte cuando una mujer aborta yo creo que las únicas mujeres que están sufriendo una pena de muerte son las mujeres que abortan porque mueren por abortos clandestinos que el Estado los obliga a esta situación y que no y que no tienen otra escapatoria entonces sí desde ese lugar seguro pero por otro lado me voy muy contenta quiero saludar a todas las compañeras que trabajamos en salud que participaron hoy en este debate me voy con muchas ricas experiencias nos conocemos de encuentros y de un montón de situaciones en las que venimos peleando repito como lo dije hoy que yo creo que este derecho lo vamos a conquistar no acá en el recinto sino en nuestros lugares de trabajo en las calles en el hospital público en todos los lugares a donde podemos participar gracias vaya terminando por favor ya está respondida la pregunta bárbaro gracias bueno le quiero agradecer a todos los expositores hemos tenido una jornada muy intensa y a todos los diputados que estuvieron aquí presentes y también los que lo vieron por los medios de comunicación digitales muchísimas gracias a todos los expositores realmente nos han respondido y nos han ilustrado con mucha con validez esas experiencias y conocimientos así que muchísimas pero muchísimas gracias y los esperamos el martes que viene a todos los diputados aquí a una nueva jornada de debate como lo venimos haciendo con mucho respeto con altura y dando una muy buena muestra de cómo se pueden debatir estos temas con profundidad y respeto en el Congreso de la Nación muchísimas gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.